Buenos días, amigos. Bienvenidos a otro programa más de Desayunando con nuestra adorable e invisible dama de hierro, Betty Pagés, que está de vacaciones. Que viene en su lugar el psiquiatra de hierro, Pepe Neumann, pero como viene en moto desde el sur de la ciudad, pues no debe tardar. Y nuestro querido abogado de hierro, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gusto saludarte, querido Carlos. Igualmente. Buen día a todos. Saludos a Beatriz, hasta donde se encuentra. Sí, sí, sí. Y el que viene en moto, viene en moto también. Entonces, a ver qué cosas nos dice. Martín Barba, buenos días, México. Saludos desde Sacramento, California. Igualmente. Ya llegó el de la moto. Ya llegó moto, el de la moto. Llegó moto, el de la moto. Mientras le ponen al de la moto, moto, el micrófono. Verónica Iracheta, ¿cómo estás? Te van a microponer. Muy bien, Carlos. Muy, muy contenta de estar con ustedes. Si vamos a empezar, Vero va a hablar. Vero, a tus órdenes, mi amor. Claro que sí. Bueno, pues nada más para saludar a todos y para recordarles que ya tenemos las membresías atípicas. Estoy viendo muchos miembros de Atípical comentando con sus insignias y con sus emojis exclusivos para miembros. Entonces, por favor, los que aún no se unen, acuérdense que pueden volverse miembros, pueden consultar los seis tipos de membresías diferentes que existen y todos sus beneficios con el link aquí abajito que van a ver del que van a ver aquí abajito del programa. Le pueden picar a YouTube. Les va a llevar paso por paso cómo conseguir su plan y les va a poner todos los detalles con todos los precios. Son seis tipos de membresías diferentes que van de los doscientos diecinueve pesos a los nueve mil novecientos noventa y nueve. Todos, por ejemplo, incluyen un programa en vivo al mes exclusivo para miembros, fotos del detrás de cámaras, insignias que aparecen en su nombre, emojis personalizados que pueden usar con la cara de Carlos, de Javier, de Betty, de Ricardo Rocha. También van a tener preferencia para que estos comentarios los conquistemos. Es que quería decirlo. Se unen beneficios exclusivos muy, muy interesantes. Hay unos que incluye un WhatsApp con Carlos Salarraqui, un Zoom, incluso una cena o hasta poder estar de invitado un día al mes en las grabaciones de Atípical. Entonces, bueno, por favor, consúltenlo en la liga de aquí. Y otra cosa muy, muy importante, les quiero pedir que nos ayuden con su like. Saben que eso es completamente gratis y nos ayuda a que YouTube nos recomiende a más personas como ustedes, que más gente se entere de nuestros mensajes, que la gente se entere de lo que realmente está sucediendo. Entonces, a mí me encantaría pedirles que, por favor, intentemos llegar a los tres mil quinientos likes. Hoy es una meta tres mil quinientos. Es una meta bastante ambiciosa, pero yo creo que sí lo podemos hacer. Sí, tres mil quinientos, pero sí puedes. Y ya te dijeron que si eras familiar de Meteoro Iracheta. Ah, sí. Desgraciadamente falleció hace un año, pero, bueno, pero sí, era mi tío abuelo y le mando un abrazo. Bajen, por favor, el video un momento. Saludos desde Houston, saludos desde Tampa, Florida. Vi otro de San Antonio. Bajado, bajado. Ahí, más, 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 ahí. Iliana Moorman, muchas gracias por tus diez dólares. ¿Cómo que otra vez? Es encantadora. Es lo máximo. Bueno, pues, que otra vez. Pero a ver, a ver, voy a leer primero. Perdóname, Verónica Iracheta. No, 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 es tu programa. Buenos días, mis adoras. Sí, adoradísimos, guapísimos e inteligentes amores de mi vida. Híjole, Moorman. Te estás metiendo en una bronca conmigo. No sabes lo gruesa, ¿eh? No tienes una idea, ¿ok? Yo era el único, Moorman. Veo que la cosa ha subido de tono, ¿verdad? Yo con ella estamos mil besos y abrazos con permiso de sus bellas esposas. Al fin que lo nuestro es platónico. Sí, pero yo era el único y de repente llegó este disqueabogado, ahora panista y no sé qué madre. Abogado, panista, político. Y no tengo esposa. Moorman. Yo creo que le tienes que perder el nombre al programa. Sí, novia. ¿Cómo? Mis amores. Por lo que veo ya. Nuestros. Nuestros, ¿ok? Nuestros. Posiblemente amores. Este tiene más pegue que yo. ¿Ah, sí? Bueno, tampoco está tan cabrón. Ah, chinga. Oye, ¿es amor en efectivo o es amor ideal o cómo es lo que pasa? No, neta. Neta. Neta, neta. De todos modos te mando un beso, Iliana, pero aunque sea platónico o no platónico, Iliana Merman, te voy a decir una cosa. Me duele. Y si vas a estar así con Ricardo Rocha, me va a doler también. No hables de intimidades, mi caro. No, es que con Ricardo también tenemos... Ah, no, 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 no. O sea, si me van a comparar con Ricardo... No, no, es que con Ricardo y yo también tenemos el mismo argumento que contigo. Yo era feliz solito y de repente... ¿Por qué nos invitas? Si ya sabes cómo somos. Por idiota. Estás compartiendo los amores. Hola, doctor Newman, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi Carlos? Muy bien, tú. Bien. ¿Sabes que te quiere mucho la gente aquí en la capital? Mucho, gracias. Mucho, mucho. Y te manda saludos, mija. Mira, sí, te invito. Sí, te invito. Saluda. Carlos, te amo solo a ti. Yo también, sí, te quiero mucho. Ya. Ahí está. Uy, Surama Rufino. No, no, no. Mi amor es Javier. Le pasan rápido. Bien hecho. Bien ojetes. Vágeno. A ver, ahí está. Irma Lemus, Javier Lozano. Me encantas. Pues, ¿cómo no? Eso decía tu mamá. Mi Javi. Mi amor es Javier. No, qué barbaridad. Alicia García desde Nayarit, buen día, saludos a todas y todos desde Tepic. Doctor Newman, siempre un gusto escuchar sus aceptadas opiniones. Fíjate, Norma. También el doctor es muy atractivo y tierno. Para qué ver. No lo conoces, Norma. Mira, lo de atractivo estaba bien. Lo de tierno ya me sonó así como de osito de peluche. No lo conoces. Pues, para tierno yo creo que ya estoy bastante caladito. ¿Ves a Javier Lozano en Aguascalientes? No, a ver, léla bien, carajo. A ver, a ver, ¿qué dice? Léla. ¿Qué dice? Saludos a todos. Saludos, guapos. María Guadalupe Coronel. Sí. Saludos, guapos. Coma, desde Aguascalientes. Saludos, Aguascalientes. Beso a Javier Lozano. Sí. No dice beso a todos. Pero dijo guapos en plural. Ah, sí, es otra cosa. No como otra cosa. Newman, di algo, carajo. No, pues todo muy impresionado ha subido esto de tono. María, María Begona. Sí, se están volviendo ojos de dinero y cada día Carlos interrumpe más con nimiedades. ¿Cuál es nimiedad? María, no lo veas y ya. Yo creo que deberíamos recoger la tradición de la W. ¿Cuál? Pues un desayuno de complacencias. Ah, sí, sí. Y ahora para usted, ¿no? Nos vamos a reventar un bonito análisis sobre la situación del Telemek, ¿no? Y ahora para mi amor querida, vamos a hablar sobre... ¿No? Ulises, no te entiendo. Ojalá y te pudiera entender. Excelente programa, gracias. Lástima que solo mencionen a los que se suscriben. Eso no es cierto. No es cierto porque te estamos mencionando. A ti mismo, Ulises. Pero no son clasistas, ¿verdad? No, no somos. Necesitamos lana y por consejo de YouTube nos han enseñado a comercializar el canal para que tengamos lana, poder pagar los sueldos porque no tenemos patrocinadores y poderles llevar a ustedes a Tipical, mi querido Ulises. Y las groserías de Alasraqui. No soy grosero, soy mal hablado. Y las bravuconadas de Javier no son bravuconadas, es de fe. Y de todos ustedes... Ahora, yo te digo algo, Ulises, muchas gracias. No hagas corajes, somos así. Yo soy mal hablado, mi madre que en paz descanse era mal hablada, mi papá que en paz descanse era mal hablado, no groseros y... No, me digas, ya me voy. ¿Qué hago, doctor? Yo no quiero alternar con esta cosa. No, yo soy decente, carajo. No, yo también soy decente. Yo también muy educado. Mal hablado, pero... Mal hablado, alburero. O sea, cantinero. No, no, tenemos que comportarnos con corrección. No, qué huevo. De plan, no. Yo les iba a traer el manual de Carreño, pero se me olvidó. La próxima vez. Se me olvidó. ¿Por qué en lugar de decir groserías cada vez como en las televisiones pones pum? Porque no son groserías, soy mal hablado. Además, es el lenguaje del mexicano. A ver, no se están espantando, porque tampoco decimos vulgaridad. No, no, no. No usamos palabras incorrectas tampoco. Es como platicar, estás echando un dominó y de que, ay, compañero, es tu turno. No mames. No mames, órale, te va, cabrón. ¿Qué estás pensando? O sea, ¿cómo somos los mexicanos? Sal y pimienta, sal y pimienta. Mira, yo creo que a Típica el Ciecho muy famoso, gracias a ustedes. Fíjate, Carlos, no mames. Juan José Sánchez, México, bájalo, por favor. Mira, el único poblano viviendo en Japón. Sí, ese siempre en los saludos. Juanjo. Hola, Juanjo. Paisano, chingado. Carlos, no mames. Soy el único poblano viviendo en Japón. Mira, mira, reina Isabel, ese es para mí. Uy, 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 la reina Isabel, el doctor Newman, lo admira. Mira, 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 mira. Si quieres, reina, te paso su teléfono. Soy el único poblano viviendo en Japón. Soy miembro del canal y a veces aporto con yenes y no recuerdas a tus amigos fieles del canal. Ahora sí te ganaste un no mames. Ahora sí, tú no mames porque te estamos felicitando desde Japón, Juan José. Y te mando un abrazo. Oye, Vero. ¿Qué pasa? Ya somos dos en Japón. Bravo. Bájalo, bájalo, bájalo. Incidental Studios. Oye, este, Vero. Eu. Cuando digo Vero, corten a Vero, cámaras, por favor. Gracias. Yo creo que también vamos a saludar nosotros al público normal y luego tú también al final a todos los miembros, ¿no? Porque sí, tienen razón. Claro que sí, ¿no? Me da muchísimo gusto, claro que sí. Almanora Fraga, saludos cordiales desde Morelia. Hace frío en Morelia, ¿verdad? Ahorita no, doctor Neumann. Mucho frío. Sí, porque ya se vinieron las lluvias, ¿no? Es de los estados donde está lloviendo mucho. Mucho, sí, como en Monterrey. Pues qué bueno, man. Sí, man. Qué bueno. No está lloviendo nada ni en Chihuahua ni en Monterrey. A otros les está lloviendo aunque no llueva agua. Sí. Otro tipo de lluvia. Bueno, luego voy a cortar y los vamos a seguir saludando. Cintia Vázquez, Carlitos, saludos desde Milión, Guanajuato. Hoover House en Oaxaca, está buenísimo eso. Saludos desde Hoover House en Oaxaca. Sí, y saludos desde Austin, Texas, La Paz. Yo estudié un año en Austin, Texas. Sandra Barajas, amo al doctor Neumann. Carlos, tío Carlos. Ya ve que te dicen tío. Es Jesús, qué bueno que... Pues sí, pero ya te ven así como medio ruco. Saludos desde Inglaterra y saludos a Javier, el peje. El peje Lozano. El peje Lozano. Oye, así nos vamos a llevar, paisano. Carmen Ramos, saludos desde Puebla. Ah, qué bonito. Saludos, paisano. Saludos a mi abogado de Hierro Leopoldo, Gerardo Greco Ramírez. Por eso me encanta el programa, por cómo se expresan. Así somos, ya me dieron en la madre. Besos desde Houston, desde Monterrey. Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos todos. ¿Cuántos likes llevamos, Verón? Llevamos 931 likes, pero tenemos a 3.000 personas conectadas. Entonces, ahí faltan 2.000 personas que, por favor, nos ayuden con su manita arriba. No, 2.500 de las 3.000. ¿Cuántas conectadas? 3.000 ahorita. 3.000 personas conectadas, 3.100 personas conectadas viéndonos ahorita. Y luego se sube más. Muy buenos días, saludos desde Houston, aquí. Pepe Martínez, siempre escuchando a las RACI. Yo trabajo, ay, Dios mío. Yo trabajo con unos judíos y les comenté sobre el presidente de México y créeme lo que se quedaron molestos y tristes. No, pues sí. No solamente los judíos, toda la república. Gracias, José Martínez. Y Javier Lozano, bueno, las felicitaciones que ha tenido. Es usted lo máximo, ándale. No, 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 pues que... ¿Cómo que...? Es que debe haber límites, mira. Límites para que te digan, Javier, es usted lo máximo. No, no, no. Límites... Javier Newman, ¿qué pedo? Fíjate. Es que lo ruborizan. No me... Le atizan a tal punto, o lo ponen rojo. Nada. Faltaba más. Te están poniendo rojo, ¿verdad? Somos hombres o payasos. Es que mira, sí les quiero leer. ¿Se acuerdan de las caricaturas de Snoopy? Que tenía su blanket. Tú tienes tu blanket. Ah, ¿cómo no, Snoopy? Lo máximo. Todavía lo sigo ahí en Twitter. Snoopy. ¿A quién? Bueno, el tema de hoy. Va. Vamos a empezar primero. El tema de hoy es lo que le prometimos el martes. Este, el doctor Newman nos va a explicar un poco la visión científica de lo que está pasando por la cabeza del presidente de la República. ¿Ok? Pero antes, les voy a enseñar una portada del diario nocturno de Eje Central de nuestro querido amigo Raimundo Riva Palacio para que vean lo que dice la cabecita del anuncio. Son hechos, no son palabras. Los estados de Morena rompen récord de homicidios en 2021. ¿Ok? Ahí se los dejo nada más de tarea para la elección de Coahuila y del Estado de México. Son unas bestias gobernando. Les doy mi palabra de honor. Esto es muy importante que es lo que está diciendo Carlos, porque no solamente es que hagamos una crítica a la presidencia de la República, al presidente López Obrador, que lo hacemos todo el tiempo y con buenas razones. El tema es que Morena no sabe gobernar y está, vamos, está más que claro, está en las evidencias en materia de seguridad pública, de economía, de inversión extranjera, en todos los rubros, están mal calificados, porque son unos improvisados y unos abusivos y unos corruptos y además están aliados al crimen organizado. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí apareciendo, que nos pusieron en la pantalla, claro que los estados más violentos son los de Morena, por dos razones. Primero, primero, porque están asociados al crimen organizado, porque llegaron gracias a su apoyo y entonces, al ser aliados, pues entonces van de la mano y hay impunidad. Y segundo, porque no se atreven a decirle, no señor presidente, así no, no es con abrazos y no balazos y mamadas de esa naturaleza, sino que es con la fuerza pública, porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza pública legítima, proporcional, racional, temporal, ilegal. Entonces, ese es el tema y les quiero leer también, rápidamente, antes de que comencemos con nuestro invitado de honor, lo que dice el artículo sexto constitucional, porque el presidente alega en sus mañaneras, en sus malditas mañaneras, como dice la canción La maldita primavera, la maldita mañanera, dice, es que estoy ejerciendo mi derecho de réplica, porque yo también tengo derecho a defender los conservadores. Bueno, no presidente, le voy a explicar una cosa, artículo sexto constitucional, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, eso es lo que usted hace todos los días con nosotros, lejos de estar ejerciendo una libre manifestación de las ideas, está ofendiendo, está agrediendo, está alterando el orden público, pero dice otra cosa, el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley, el derecho a la información será garantizado por el Estado, le quiero informar a usted presidente y a todo nuestro auditorio que hemos presentado, Beatriz, Carlos y yo, pedimos derecho de réplica por sus infamias y las de su vocerita esta que tiene ahí la García Vilchis del 29 de junio pasado, pedimos derecho de réplica porque lo tenemos en términos de la ley reglamentaria de este artículo sexto constitucional, no nos contestaron, quiero decirle que ya presentamos demanda ante los tribunales, ante juzgados en materia civil de la Ciudad de México, ya están emplazados, ahora a ver qué nos contestan. Si nos contestan. Y si no nos contestan, estarán violando nuevamente un mandamiento judicial. Que les vale madres. Que les vale madres. Pero ya los demandamos. ¿Y sabe por qué? Porque además tenemos que sentar un presidente en este país. Ya basta. No le alcanza con ser presidente de la República para estar injuriando a todos nosotros todos los días sin bases ni fundamentos y solamente a partir de sus fobias, prejuicios y traumas. En esencia, el derecho de réplica es que nos tiene que dar los mismos 23 minutos que se gastó en denostándonos a Betty, a Javier y a mí y es en Palacio Nacional. Y en Palacio Nacional. Impresión. Así que allá nos vemos. si es que cumple con la ley. A mí me hagas reír. Bueno, tengo José de Jesús Cárdenas Espinosa. A ver, ahí te va. A las Raki, si tú denostas al peje, ¿qué esperabas de su respuesta? Bueno, en primer lugar no esperaba ninguna respuesta porque yo, ¿yo qué soy? Yo soy alguien más del pueblo de por qué me pone a su mismo nivel. Me puso en el nivel de tú me pegaste primero. No, güey, yo te... O sea, él es presidente de la república. Yo soy uno más como ustedes. Y entonces yo no esperaba esa respuesta y menos que se refiera a la religión. No, no, ya una atrocidad. Y nada más les comento el detalle. Lo que dije de Hitler sí es cierto y dije de Mussolini, todo eso que dije sí es cierto. Pero para variar y la próxima semana no, regresando de mis vacaciones, les voy a enseñar lo que dije que en resumen fue que usan la misma técnica que ellos usan este, hoy, que es la mañanera, los discursos, la propaganda y todas las falsedades que le lavan y le mienten al público. Eso es lo que yo dije, no dije más que otra cosa y no miento y sigo diciendo que así es. Y además te voy a decir una cosa Jesús Cárdenas Espinosa, no sé si tú denostas, denuestas, se dice, en primer lugar. Segundo, al peje, ¿qué esperabas de su respuesta? Hay una enorme diferencia. Sí. ¿Sí? Uno es autoridad, mandatario y nosotros somos los mandantes. Sí. ¿Sí? Nosotros tenemos todo el derecho de hacer crítica al gobierno y de señalarlo. Te voy a decir por dos razones. Se llama impuestos y voto. Y porque somos ciudadanos de la República y tenemos derechos políticos y civiles plenos. Sí. Ok. El presidente no puede hacer lo mismo con nosotros. Así como no puede el de Profeco andar divulgando los sueldos de los funcionarios públicos porque no tiene facultades legales para ello. Hay que distinguir las atribuciones de una autoridad y la autonomía de la voluntad y los derechos civiles y políticos de cualquier persona en este país. Uno de los comentarios bájamelo un poco pero ahorita digo el nombre pero su comentario es muy simpático dice pero Goebbels divertía las mañaneras aburridas. Sí, eran bastante más inteligentes cabrón. Bueno, y por último antes de empezar me llegó esto a mi WhatsApp me quedé sí Alieta Carvajal fue la que dijo pero Goebbels se emocionaba la mañanera aburre yo nunca he visto la mañanera pero te creo. Bueno, miren lo que me llegó de Nueva Jersey a mi teléfono. A ver. Estimado señor Alasraki el presidente de su país ha dicho que la llegada de médicos cubanos es de primera necesidad. Le hago llegar una carta que sí me mandó que enviamos al ministro de salud en México que hasta el momento no ha recibido respuesta y este quiere que nos conteste López Obrador. Pienso que a los mexicanos les interesará saber que hay miles de médicos cubanos dispuestos a trabajar en su país y muchos otros si son contratados dignamente y sin mediación del Estado cubano. Les saluda María Huerlau directora ejecutiva cubasalud.org Es de Nueva Jersey. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, doctor Newman ya sabemos si no quiero dirigir lo que me dijo y lo que le... No quiero. ¿Ok? Bueno. Este... Él dice que el 16 de septiembre va a contestarnos su postura sobre el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué tiene? Este... Sigue mintiendo ayer vino... No, el martes vino Luis Estrada. Su promedio por programa siguen siendo 93 mentiras promedio. Este... Una persona que... Mira, se me ocurrió buena idea. Una persona que come caviar o cena caviar todos los días no aguanta. Unas enchiladas, unos frijolitos caerían bien. ¿No? Obviamente una mañanera todos los días de tres horas o de dos horas cincuenta no aguanta y la tiene que regar. ¿Qué está pasando? Ya nos explicaste una vez lo que es el concepto de delirio. Yo creo que hay mucho público que no sabe o no estuvo cuando tú lo explicaste. Me gustaría, si no te importa, que partamos del punto de vista que expliques lo del delirio y luego para que entendamos porque te enojas mucho con nosotros, con Javier y conmigo y me manda... Siempre me regaña porque somos muy de corazón Javier, Betty y yo y sí, que a la chingada que no sé qué. Cuando tú me explicas cuál es el motivo. Entonces, como... Ahorita no nos va a regañar, pero date por regañado Javier Mazzano o el doctor Neumann nos va a explicar. Adelante. Primero, gracias otra vez por la invitación. Me divierto mucho al venir aquí y para mí es una gran oportunidad tener acceso a esto, ¿no? El diálogo con los que están del otro lado me parece interesantísimo, ¿no? Interesantísimo. Y aparte, darte cuenta que te están viendo de todos lados del mundo lo que piensan, los comentarios son muy enriquecedores. Para mí es una gran riqueza darme cuenta de esto, ¿no? Yo nunca había tenido esta cosa, pero me parece magnífica. Es fantástica. Fantástica, fantástica. Bueno, vamos al punto. A ver, lo que yo siempre he reiterado es cuando uno es joven, chamaco, pues es lógico que todas las cosas le pasan por primera vez. Entonces, es explicable que uno se vaya sorprendiendo, ¿no? Porque le pasan uno por primera vez. Conforme la edad avanza, uno va perdiendo el derecho a la sorpresa. Porque a la gente le dirá, ay, ¿de verdad te sorprende que te paró un motociclista? ¿Pues qué, no manejas? Pues sí. ¿Eso por qué te sorprende? Que te sacó una lana, pues entonces ¿por qué te sorprende? Entonces, a lo que me refiero es, cuando el presidente López Obrador llegó a la presidencia, yo creo que teníamos derecho a la sorpresa. Nunca lo habíamos visto ejerciendo en la presidencia. Entonces, todas las cosas eran nuevas. Después nos hemos dado cuenta que repite, repite un modo de ser, como todos nosotros. Todos nosotros somos como el borrero de Ravel. La diferencia es que acá tiene una melodía diferente. Entonces, lo que con el paso del tiempo yo digo es, ya no nos sorprendamos, no tenemos derecho a la sorpresa. Podemos molestarnos, o sea, lo que hace nos molesta, esa es otra cosa, no es sorpresa. Podemos incomodar. Por eso, entonces sí tenemos razón de estar molestos, siendo un problema de crítica. Pero no es lo mismo decir, pero cómo hace esto, que es sorpresa. Jamás lo hubiera imaginado. Me parece muy desagradable que lo hagas, son dos cosas distintas. Entonces, voy al síndrome de la sorpresa. Yo le he insistido a Carlos y a mis amigos en general, y es la importancia de entender al otro. Entender al otro no quiere decir que te caiga bien, no quiere decir felicitarlo, no quiere decir concederle, no quiere decir darle la razón, no, simplemente es de dónde salió, por qué actúa así. Y eso me permite predecir, si entiendo cómo actúa, pues entonces más o menos puedo predecir cómo va a actuar. Y eso es importante para saber cómo normar mi propia actitud. Entonces, Carlos me invitó y con todo gusto vengo, voy a tratar de ser breve porque este tema es largo, este tema puede ser largo y puede ser complicado y mi intención no es complicar las cosas, sino tratarlo de hacer sencillo. A ver, en la vida cotidiana todos solemos utilizar calificativos para hablar de otros, es guapa, es bonita, es tonto, es rico, esos no son diagnósticos, aunque la gente tenga la impresión de que está hablando del sujeto, cuando yo digo la película estuvo padre, no estoy hablando de la película, estoy hablando de mis gustos. Sí, me gustó, sí. Entonces, la vida cotidiana hacemos todos juicios, ponemos etiquetas y quizás sentimos que estamos aportando diagnósticos, no. Por otro lado, cuando oímos esos calificativos, es fácil que entendamos o creamos que aquel que estamos escuchando está aportando diagnósticos, no, está haciendo comentarios de lo que el otro le parece, no. un diagnóstico es algo mucho más complicado de la misma forma que una opinión. Cuando yo quiero hablar del otro, entonces tengo que aportar datos, elaborar juicios, aventurar hipótesis y eso es un trabajo bastante más complicado que simplemente arrojar una expresión que expresa qué es lo que yo siento con esa persona. un diagnóstico en términos clínicos es tratar de vincular un comportamiento que por algún motivo molesta, preocupa, por eso el paciente busca una atención y pregunta ¿qué tengo? Ok. Entonces, hay un síntoma que molesta o preocupa. El trabajo de quien hace diagnósticos en esta materia es allegarse la información necesaria, suficiente para poder establecer la vinculación entre el comportamiento al que nos estamos refiriendo y las posibles causas que lo motivan. Entonces, un buen diagnóstico quiere decir lo que motiva esto o lo causa es esto. Si esto molesta o incomoda, vamos a ver qué podemos hacer para que ese comportamiento disminuya, duela menos, estorbe menos y por tanto esa es la terapéutica. Un clínico tiene una gran responsabilidad porque el paciente se pone en tus manos, el paciente te confía y quizá te dice lo que a nadie más le dice. No es mi caso porque no es mi especialidad, pero el médico es al único al que le haces caso cuando te dicen cuérate. Desnúdese y acuédese, es el único profesionista al que le haces caso y le haces caso porque vas buscando su consejo y por tanto estás dispuesto a aportar toda la información que te pide porque el que quiere la información del médico eres tú y por eso te pones. Aquí están mis análisis, le cuento mi vida, le platico, auscúlteme, óigame, rásqueme. Lo que yo quiero es que usted me diga qué me pasa. Entonces, un diagnóstico es una cosa seria que requiere al menos tres cosas. La información del paciente aportada por el paciente y eso se llama historia clínica. platíqueme, ¿cuándo nació? ¿qué número fue en su familia? ¿cómo la salud de su mamá, de su papá? Hacer una historia clínica. Segundo, información del laboratorio, necesitamos saber de su organismo, entonces necesitamos que se haga esos análisis de sangre, de orina, de tiroides, de para acá y para allá. ¿No duerme bien? Vamos a ver un electroencefalograma y una lista. Esa información no pasa por la voluntad del paciente, el paciente no sabe cuánta hemoglobina tiene, ¿no? Entonces no puede decir yo tengo tanta hemoglobina, eso lo tiene que dar el laboratorio. Muchas veces la información del laboratorio contraviene la información del paciente, ¿no? Por ejemplo, dice, perdón en la expresión, orino muy oscuro, pues qué extraño por el análisis de orina, dice que su orina es transparente, puede haber ese tipo de cosas. Y el tercer factor es la historia clínica, análisis de laboratorio e información adicional o accesoria, ¿no? Tráigame documentos donde hable de usted, quiero hablar con su familia, ¿no? Porque usted me dice que no duerme, me sería muy útil hablar con su pareja para ver cómo usted duerme, se mueve mucho o no se mueve mucho. Ok, entonces un diagnóstico es una cosa seria. Yo creo que la primera cosa que debemos tener cuidado es tomar por diagnóstico los comentarios simples, entonces es habitual que en la vida cotidiana arrojemos calificativos pero tomar por diagnóstico como el señor toseó, tiene tos, no, puede toser a veces pero no es suficiente, como me cae mal es cruel, la palabra cruel es un diagnóstico muy pesado como para aportarlo simplemente porque dijo, hizo tal cosa, ¿no? Fulanito de tal como movió el dedo así entonces tiene una personalidad así, no, 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 me niego, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con los comentarios incidentales, para la vida incidental está bien, ¿no? Pero como un diagnóstico es muy atrevido, ¿no? Entonces vamos al diagnóstico. Los diagnósticos son importantes según el padecimiento y la persona, claro, para el afectado saber que tienes lo más importante en la vida, pero eso no quiere decir que para los demás lo sea, ¿no? Cuando se trata de una figura importante entonces el interés rebasa al sujeto y a la familia. Pensemos en una cosa, una estrella como, ¿cómo se llama este corredor de coches que es muy famoso? Checo. Checo. Checo Pérez. Checo le interesa a mucha gente y seguramente si Checo saliera a la noticia de que no participó porque se enfermó, mucha gente querría saberlo. Sí, sí. Ok. Sí es nota. Entonces, hay una atención y un interés que rebasa al sujeto y a la familia. Bajaría el rating de la transmisión. De la Fórmula 1, claro. Claro. Entonces, no es lo mismo el interés que la persona tiene por sí mismo o por el familiar que cuando una persona llama más la atención y preocupa e interesa más. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué es importante entender la persona del señor presidente? Porque es el señor presidente del país y por tanto lo que dice y hace, ¿no? causa efectos y en ese sentido pues es muy importante saber para entenderlo. Yo diría que ese es el interés, no es morbo, es tratar de entender ¿no? Cómo es él para podernos explicar por qué actúa así y poder más o menos tener un marco de interpretación de para dónde va esto. Exacto, para ver las consecuencias, ¿no? O sea, no es tu vecino que está diciendo o haciendo tal cosa, es alguien que tiene un mandato constitucional con unas facultades amplísimas y que dependiendo de esas decisiones pues puede también depender tu futuro, ¿no? Pero pongo el ejemplo, cuando el escándalo de Clinton, ¿no? No estaba en riesgo el futuro económico del país, pero había un motivo de morbo, ¿no? Sí, lo de la Mónica, lo de la Lewinsky. Exacto, el motivo por el cual te interesa en ese caso es porque es un jefe de Estado, entonces es noticia, sea por un motivo como la Lewinsky, ¿no? O sea por un motivo de seguridad pública. Bueno, como lo estás viviendo ahora con el tema de Trump. Así es, ¿no? Así es. En ambos casos acusaciones que son diametralmente distintas, pero en el caso de Clinton fue por mentir, exacto, no por su conducta, ojo, fue por mentir y aquí en el caso también de Trump fue por mentir, pero en una cosa muy grave que es muy similar o muy similar a un posible golpe de Estado, ¿no? Entonces, sí son situaciones con una gravedad diferente, pero como bien dices, la opinión pública está atenta en ambas situaciones. ¿Les puedo hacer un paréntesis de Clinton y la Lewinsky? No lo saben y ustedes tampoco lo saben. Yo sí lo sé porque me lo dijo. ¿Quién? El presidente Zedillo. Ah. Cuando se salió de la junta con Clinton, él con Clinton, cuando terminó, estaba Lewinsky afuera, esperándolo. Sí, si estaba la delegación mexicana. ¿Y qué le dijo Ernesto? Préstala. Préstala para la orquesta. No, no sean ordinarios. No, no, pero qué chistoso. Sí, sí estaba la delegación mexicana. Yo sabía que no era Zedillo sino que era burría. No, no fue él, Ernesto. Bueno, perdón. Muy bien. Bueno, volvemos al caso. Ahora, en el caso del señor presidente, eso justifica nuestro interés, ¿no? No tenemos ganas de molestar, tenemos ganas de entender. Entiendo que ese es el propósito, ¿no? Sin demérito de que otras personas no tengan ganas de entender y por tanto su nivel de relación es que si me gusta y que no me gusta o aplauden y censuran. Creo que en este caso y en el caso de este programa hay el interés por tratar de entenderlo, ¿no? Porque nos desorienta entonces es importante entender. Bueno, en este caso tenemos una severa limitación. El paciente no ha buscado atención. Entonces, no lo tenemos a él porque sería la primera fuente de información. Claro. No lo tenemos, es una limitación. No es mi paciente ni nuestro paciente y por tanto no tenemos acceso a hacer la historia clínica. Esa es una gran limitación, ¿no? Todos esos datos no los tenemos. Entonces, es una gran limitación. Segundo, como él no ha buscado atención, no tenemos acceso a los análisis clínicos. Que él tendría el interés por hacérselos para aportarlos, que sería información adicional, no los tenemos, ¿no? Y la tercera, tampoco tenemos acceso a sus gentes cercanas que nos pudieran explicar. Su pariente dice que duerme mal. ¿Me puede explicar cómo duerme? Pues sí se acuesta, pero patalea toda la noche o se para o fuma. No tenemos acceso a eso. Y por tanto, tenemos una limitada información para aventurar un diagnóstico. Lo único que tenemos es lo que vemos, la información pública, ¿no? Entonces, lo que voy a decir está basado en la información pública, pública, advirtiendo que tenemos serias faltas de información. Y por tanto, decir que este es un diagnóstico sería muy atrevido, ¿no? Es un apunte o lo que se llama en medicina un presunto diagnóstico, ¿no? Con la información que tenemos podemos apuntar en esa dirección. Ok. ¿Qué información tenemos? El hoy presidente es como candidato, fue como candidato el candidato a la presidencia que durante más años buscó la presidencia de México. Ese es un dato cierto. Y con gran perseverancia. A eso voy. A eso voy. Entonces, primero, es un hombre persistente a lo largo de muchos años. ¿De dónde lo sacamos? De lo que sabemos. Segundo, no solo es un hombre persistente, sino es un hombre muy energético, ¿no? O sea, le ha dado la vuelta al país quién sabe qué tantas veces. Yo creo que es el único mexicano que ha recorrido todos los municipios de la República. Ok. Cuauhtémoc Cárdenas lo hizo también. También. Entonces, ¿qué nos dice eso? Tercero, es un hombre al que le gusta mucho, digamos, la exposición al público. No es un hombre tímido, no es un hombre que rehúya al público, sino al parecer le gusta. ¿Por qué? Porque está presente en su actividad de todos los días de muchos años. Por otro lado, es un hombre al que le gusta hablar, no solamente le gusta exponerse, le gusta hablar, y le gusta hablar mucho. Por otro lado, es una gente que busca el contacto con la gente, le gusta eso. Si le dan a escoger entre una tarea de escritorio o salir de gira, le gusta mucho. Sí, sí, sí. ¿De dónde lo inferimos? Pues en lo que hemos visto y de lo que vemos todos los días. Ok. A partir de ahí, ¿qué podemos aventurar? Mi suéter verde. No, sí. Los organismos. Gracias. En términos... Perdón, mi suéter verde. ¿Se fue la tintorería? Ah, gracias. Está en el tintorería. En términos bioquímicos, los seres humanos los dividimos en dos grandes grupos, ¿no? Los muy energéticos, ¿no? Los muy activos, los hiperactivos, que se llaman adrenérgicos, ¿no? ¿Cómo? Adrenérgicos. Tienen mucha adrenalina, ¿no? Y por tanto, es el niño inquieto, el niño que se levanta muy temprano, el niño que brinca, que sube, que habla, que va, que viene, ¿no? Entonces, habitualmente, lo interesante, lo importante, es cómo lo paras, porque es hiperactivo. Y tienes en el otro... Entonces, se le apaga. Tienes en el otro extremo el letárgico, ¿no? Mijito, ya levántate. Por favor, ya va a venir el camión. Ya levántate. ¿Letárgico es más o menos equivalente a huevón? No. No. Huevón es un calificativo, digamos, despectivo. Letárgico quiere decir que su ritmo de actividad es bajo, ¿no? Le cuesta mucho trabajo entrar en actividad. ¿Entre qué abre el ojo y se para? O sea, a mí sí me sigue sonando como huevón. Toma rato, ¿no? Bueno, la palabra huevón es, digamos, es habitual en el lenguaje cotidiano, pero no ayuda al diagnóstico. No. Porque lo que está diciendo es que a ti ese te molesta. Sí. Pero eso es una palabra. Pero dice poco del otro. Sí. Porque te podría molestar no por huevón, sino porque lo que hace te cae mal. Entonces, por eso yo prefiero no usar huevón. Letárgico. Letárgico es el que su ritmo de actividad es lento para despertar, lento, continuo, ¿no? De tal manera que si en el primer problema de letárgico es cómo lo paramos, en el letárgico es cómo lo despertamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para que este niño vaya a la escuela y haga su tarea? Porque no quiere, ¿no? Hay que estarlo empujando todo. Entonces, estamos ante una persona adrenérgica, ¿no? Eso es un rasgo importante. Aquí sería muy importante, por ejemplo, pruebas de laboratorio, ¿no? porque tendríamos indicadores que podrían confirmar. Pero no los tenemos. Entonces, hasta ahí llegamos. Que debería existir eso, ¿eh? Hay iniciativas, hay iniciativas legales de reformas constitucionales para que se haga ese tipo de examen, no solamente para inicio de una gestión, sino a lo largo. Sí, claro. Yo creo que sí. Yo creo que sería muy útil y necesario. Pensemos, ¿no? A mí me interesa que el piloto del avión en el que voy, ¿no? Hoy haya amanecido sano, sí. Bueno, yo nada más les voy a poner para un paréntesis. Dos cosas. Primero, ¿a quién ponen cuando se sube el avión el presidente en vuelo comercial y la chingada y que va a Guadalajara, Monterrey, donde sea? Y lo ponen en la puerta de la salida de emergencia. Imagínense, imagínense, ¿no? Una emergencia con este cabrón ahí en la puerta que tiene que operar y que tiene que abrir ese chingue y que tiene que... Y que todo está en inglés, ¿no? ¿Qué? Éxito. Éxito a todos. Éxito a todos porque... No, cabrón. Éxito es salida, ¿no? Este... Lock. No, no, yo estoy loco. No, no. Lockdown. No, chingato. Abre, cabrón. Entonces, imagínate cómo lo ponen a él. Sin tener la capacitación... Bueno, segundo, ahora imagínense otro ejemplo. Te subes al avión tú que vas a Tijuana. Ya te pones tu cinturón de seguridad, te acomodas, la mesa de servicio en posición... le doy el asiento en posición vertical, la mesa de servicio colocada en su lugar. Y de pronto... Buenos días a todos. Les habla su capitán, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a volar. No, hijo de la chingada. La puerta. Imagínate que él sea tu capitán en un vuelo. Ahora está manejando el país. Tengo la presunción, después de oír a Javier, que no le cae bien. No, es que... Nada más para poder un poco las cosas en perspectiva. Continúo con su análisis científico. Bueno, entonces, lo que vemos nos habla de un organismo adrenérgico. Eso no lo aprendió. Así nació. Esas cosas no se aprenden. Así es. Están dentro de ti. Exacto. Cuando queremos explicar el comportamiento de una persona, tenemos que recurrir a la información de su organismo. La información del organismo es la información acumulada de la experiencia que le llegó a él y ellos se llaman genes. Toda la experiencia de todos sus antepasados viaja a través de los genes. Por tanto, el análisis genético es importante para entender el comportamiento de una persona. Entonces, uno es el producto de lo que heredó y de lo que ha pasado desde el momento de la concepción. En este caso, no tenemos acceso ni a sus genes ni a su historia clínica. Entonces, otra vez, estamos bordando en el vacío y tenemos que ser cuidadosos de no ir más allá de la información que tenemos. Vuelvo. Es adrenérgico. Una persona adrenérgica no se va a quedar quieta. Le es imposible quedarse quieta. Él es así. Entonces, si alguien le dice que me molesta que sea tan activo, pues no lo vas a lograr para... No lo vas a parar. Así es. ¿Adrenérgico es lo mismo que hiperactivo? Más o menos. Lo hiperactivo es consecuencia de lo adrenérgico. Entonces, es hiperactivo, es energético, ¿no? Es capaz de cansar a muchos porque él tiene más energía que el promedio, ¿no? Él tiene un ritmo de actividad mayor al promedio. Por tanto, es entendible que muchos de los cercanos tengan que correr todo el día para empezar a las cinco de la mañana cita junta seis. Para una gente dormilona como yo, híjole, ¿no? No, puta. A la tercera semana yo digo, me bajo, ¿no? Yo tuve un jefe que subía corriendo los trece pisos del edificio de Hacienda. Entonces, lo peor que te podía pasar es encontrarte con él en la mañana porque decía, vámonos, ¿no? Entonces, el piso, yo ya no daba. Entonces, yo me escabullé por el elevador nunca encontrarte. Entonces, ¿el nivel de actividad puede fatigar a otros? Sí. ¿Puede alterar a otros? O sea, me cansa de solo verlo, me cansa, ¿no? Llora, vente para acá, llora, vente para allá, llora, súbele, llora, bájale. No tiene tope. Entonces, eso tiene un impacto en la población que lo vemos, ¿no? Lo vemos aquí, lo vemos allá y entonces, ¿pero qué anda haciendo allá? Él es así, no lo vamos a parar. Bueno. Segundo. Pero eso no significa productividad, ¿eh? No, yo no estoy diciendo eso. Por eso digo, no te adelantes. Un diagnóstico es con la información que tenemos. Si algo estoy interesado es no hacer calificativos y yo no hago calificativos. Yo tampoco. Ahí sí, no tú sí. Yo tampoco. Bueno, dije, el nivel de actividad, por otro lado, es un individuo al que le gusta hablar. Es muy verbal. Sí. Para algunas gentes desde su familia a lo mejor pudo ser muy grato su niño platicador. Para otro puede ser, híjole, ya cállelo, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no tenemos sobrinos o hijos o parientes hiperactivos? Y saben la bronca que es, ¿no? Sí. Este niño ya, ¿no? Ah, qué cosa. Ok. En tercer lugar, es un hombre que en esa hiperactividad, ¿no? Necesariamente interactúa con otros y puede provocar simpatía o antipatía. No pasa desapercibido, ¿no? Un letárgico así, oye, ¿no ha saludado a mi sobrino? No sé dónde está, ¿no? No aparece, no saluda, no habla, ¿por qué no? En el caso de él, a muchos les puede caer muy bien, qué simpático, qué platicador, qué activo, ¿no? Siempre nos invita a cosas, otra puede decir, hijo, te agradezco mucho la invitación, pero me cansa tu pariente, no de un paso, ¿no? No deja de hablar. Ok. Entonces, por lo que vemos en la actividad, es ahora, como le gusta la escena pública y hablar, entonces vayamos al contenido de lo que dice, ¿no? Al analizar el contenido de lo que dice, empiezan a aparecer, obviamente, más rasgos de su personalidad. Si lo escuchamos de manera reiterada, quizá la primera vez es novedad, ¿no? Una persona habladora, en principio, es muy atractiva, en principio, ¿no? A ustedes les toca una reunión junto a alguien que no habla, te paras a buscar a otro que platicas, ¿no? En cambio, sentarte junto a un platicador, en principio, es agradable, ¿no? Después se puede pasar y ya no sabes a dónde irte, pero en principio es agradable. Entonces, hiperactivo y platicador, en principio, es atractivo. Ok. ¿No? Entonces, si empezamos a hilvanar, ¿no? Una larga carrera buscando la presidencia, una cosa que le favoreció en esa luta es hiperactivo y platicador, ¿no? En principio, le ayudó. Sí. Un candidato flojo, como tú dices, huevón, y serio. No iría la tercera vez. No aguanta. No, es cierto. No se avienta tres mítines, te vas a decir, no, gracias, no puede, ¿no? Se para ahí, no habla, pues la gente se va. Entonces, empieza a hilvanar, como construye. Ahora, lo construyó porque él dijo, voy a ser platicador, ¿no? No es un acto de su deliberación. Si no fuera candidato, entonces sería cronista y si no sería locutor y si no sería, ¿no? Por su actividad. Ok. Ahora, cuando lo vas escuchando, te vas dando cuenta que su discurso, ¿no? Empieza aquí y al llegar aquí, repite. Entonces dices... Eso en cine se llama loop. Vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Entonces, ya cuando lo veas, empiezas a seguir, dices, mira, empezó y lo seguí, entonces fui oyendo que su narrativa es esta y al llegar acá, lejos de seguir con el capítulo siguiente, dice, como les decía, y vuelve a repetir. Entonces es reiterativo, ¿no? Entonces, el que sea reiterativo quiere decir no le pidas un discurso diferente porque no es así, ¿no? Ok, vayamos al contenido de su discurso habitual. Una vez que lo oyes, ¿no? Dices, ya lo oí completo. ¿Cuál es su discurso? Y entonces, al analizar su discurso, te das cuenta que ahí empieza el fenómeno del delirio, ¿no? Repite lo mismo. Ok, vamos al delirio, ¿no? Paréntesis. Sí. Qué chingón eres, doctor. Sí. Qué chingón eres. Me tienes fascinado con tu expresión. Sí, es bueno. Gracias. Por continúa, pero sí te lo tenía que decir. Gracias, siempre mi interés es ir ilvanando las ideas en el afán de ser claro porque en general los seres humanos no nos entendemos, creemos que nos entendemos, pero no, ¿no? Entonces, gracias por tu comentario. Cuando lo analizamos, decimos, repite, y entonces eso nos conecta. A ver, busquemos en el inventario de los perfiles, ¿no? Tenemos el callado, no, este no es, ¿no? Tenemos el depresivo porque llora, no, este no es, ¿no? Tenemos el otro que dice, me voy a matar, no, este es, sujeto que repite la misma actitud, repite la misma práctica, repite el mismo discurso, este es, ¿no? Ok, y entonces vamos a utilizar tres conceptos nuevos, ¿no? Repite lo que hace, es compulsivo, ¿no? Por ejemplo, mi papá cerraba un cajón y le daba tres jalones, ¿no? Si yo le preguntaba, era como estar seguro que cerró, ¿no? Cerraba la puerta y le hacía así, para cualquier otro dice, es innecesario, tú cierras, alguien que repite, ¿no? Independientemente de por qué lo hace, es un rasgo, repite, ok, eso se llama compulsión, ¿no? Repite lo que hace, ok, pero ya no lo que hace, sino lo que dice, repite lo que dice, ¿no? Y por tanto, es un obsesivo compulsivo, ¿no? ¿Por qué? Porque repite lo que hace y lo que dice, ¿no? Entonces, si analizamos su trayectoria pública, vemos que su modus operandi, ¿no? Fue encabezar manifestaciones, convocar a la movilización, ejercer plantones, ¿no? Presionar con un discurso incendiario, persistir al aire libre, ¿no? Y aquí nos vamos a quedar, ¿no? Entonces, ¿cuál es su compulsión? La movilización. A él le gusta estar en movimiento y a lo que motiva es a movilizarnos, ¿no? Ese es su tema, ¿no? Entonces, pero ¿por qué le encanta andar en movilización? Porque así es, ¿no? Oye, ¿por qué fulano escribe así? Porque es zurdo. No, no es que lo deliberó porque tiene una intención política, porque su ideología, no, no, ¿no? Él es así, no es producto de su deliberación, ¿no? Es la materialización de su forma orgánica de ser, ¿no? Entonces, ¿cuál es su práctica? La movilización, ¿no? Si analizamos su participación hacia atrás, ¿qué nos vamos a encontrar? Movilización. Lo que nos vamos a encontrar es que muy tempranamente él es participante activo de una secta religiosa, ¿no? Esto está documentado. Yo quisiera tener más información, ¿no? Pero hay libros como el de, hijo, se me escapo ahorita, el que es actualmente fiscal de delitos electorales, que escribió una biografía de él. ¿Explica a ti? Exacto. ¿No? Bueno. Desde muy pequeño, el ámbito de su movilización, de su actividad, de su activismo, es la práctica religiosa. Él está metido en un grupo religioso. Al parecer, es la mamá la que tiene esta beta religiosa. ¿De qué religión estamos hablando? Una vez más, tenemos pocos datos, pero con los datos que tenemos, él participaba en una, llamémosle secta, sin que use la palabra de manera despectiva, ¿no? Un grupo religioso de naturaleza pentecostal. ¿Quiénes son los pentecostales? Solemos pensar que todos los que no son católicos romanos son protestantes, es decir, producto de la ruptura luterana. Los pentecostales no vienen de ahí, no vienen de ahí, no le busquen por ahí. Cuando Cristo se muere, él había hablado a muchos grupos y tenía muchos seguidores. Y esos diferentes grupos persistieron en la evangelización, cada uno destacando el interés que tenía. Entonces, había diferentes grupos, todos seguidores de Cristo, pero diferentes versiones, ¿no? La historia advierte que eran ocho grupos, a lo mejor menos, pero digamos ocho, ¿no? Uno de esos grupos con el transcurso del tiempo llega, ¿no? A Roma y eventualmente el emperador, ¿no? La mamá del emperador se convierte y eso nos lleva a que el emperador se convierte y el emperador decreta la religión católica cristiana como oficial y se convierte en la religión de Estado. Diciéndole en términos de score, esa versión del cristianismo ganó, ¿no? Sí. Los otros fueron minoritarios. Entonces, es entendible que si esta fue la que ganó, tendían a despreciar y a criticar a los otros, ¿no? La verdad somos nosotros. Esas otras sectas, ¿no? A lo largo del tiempo persistieron, ¿no? Siendo minoritarias, ¿no? ¿Cómo llegó una de esas sectas a Tabasco? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Se apunta a una posible solución. Vayamos a la historia nacional. Perdonen que dé la vuelta, pero me parece importante, ¿no? Cuando llega el Imperio Español a México, su principal interés es el oro, ¿no? Entonces, llega preguntando dónde está el oro. El oro está en Zacatecas. Ok, necesito una carretera de aquí a Zacatecas y necesito algo que traiga el oro de Zacatecas para acá y de aquí a Veracruz porque lo vamos a mandar a Sevilla, ¿no? El plan carretero del país así está hecho, ¿no? De donde están las minas a la capital, de la capital a Veracruz. Hoy en día nuestro plan de carretero es ese, así fue trazado. A diferencia de Estados Unidos que los Pilgrims dijeron, es un territorio enorme, ¿cómo trazamos? Trazaron una cuadrícula, carreteras así, carreteras así. Nuestro mapa carretero es así, ¿no? ¿Qué importancia tiene esto? Hay minas en el sureste, entonces para allá no hay carreteras. Entonces, es un terreno que en ese momento ya desde entonces no siguió el mismo ritmo de los otros. Hay un detalle peculiar que es importante. Cuando España decide que de aquí se va a lanzar a la conquista de Indochina, abre una nueva ruta. Entonces, vienen de allá Acapulco, necesitamos una carretera Acapulco-DF-Veracruz, ¿no? El cruce entre las carreteras que suben y la que viene de Acapulco, ¿en dónde se da? Este detalle es buenísimo. ¿Las carreteras que suben? Las carreteras que vienen de Zacatecas, de San Luis, de los Minerales, ¿no? Y la carretera que viene de Acapulco que trae lo que trae la Nao China, que tiene que llegar al centro para irse a España, ¿en dónde se da ese cruce? En el oro. Por eso se llama El oro. Al lado de la presa Brockman. El oro, ¿no? Es decir, es la confluencia de todas las carreteras comerciales. Pues es lo que se llama El oro. Sigue con López Obrador. Entonces. Pues está poca madre la plática, hombre. Es una cátedra. Sí, es una cátedra. ¿Cómo explicar cómo llegó, digamos, esa secta religiosa a Tabasco? Primero, pues porque allá no llegó tanto la, digamos, la fe católica. Entonces, siendo terreno virgen, las misiones siempre buscan dónde tener nuevos adeptos. Sí, claro. Eso explica por qué para allá llegaron la escuela de verano, ahora sí que los protestantes, ¿no? Pero también llegó una secta como esas, pero no es protestante, es pentecostal, ¿no? Y por tanto, ellos sienten ser los herederos directos de Cristo, no del Papa. Si se fijan en el discurso de él, ¿no? Él se muestra, digamos, como independiente de la religión católica, pero al mismo tiempo creyente en Jesús Cristo, ¿no? Entonces, ahí está la beta religiosa, ¿no? Él la recibe desde muy niño. Entonces, tienes un niño hiperactivo, ¿no? Que lo siembras en ese ambiente, si tú fueras el líder de esa secta, este muchacho es muy útil porque nos va a ayudar a extender la misión. Es una evangelización. Así es. Sí. Entonces, él recibe desde muy joven una doctrina en la que creer y una militancia que practicar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer contenido de su militancia religiosa? Él está muy lejos todavía de conocer a la PRI, como se le dice en el sureste, no se le dice el PRI, sino es la PRI, ¿no? Eso lo va a encontrar cuando es adolescente, ¿no? Entonces, su primer contenido, ahí está una beta religiosa, ¿no? Y una militancia, eso lo vemos en su discurso. Entonces, estábamos hablando del discurso, ya no lo que hace, sino lo que dice. Si lo observamos, hay una beta religiosa. Pero absoluta. Aparece y reaparece y reaparece. Sí. A veces aparece como un creyente en Jesús Cristo. A veces aparece como un pastor que habla de Jesús Cristo. A veces tiene momentos en los que pareciera que está hablando Jesús Cristo. Exactamente. Déjame hacerte una pregunta, porque yo es lo que veo en varias de las mañaneras. Vamos a decir dos de cinco. En dos de cinco hace alusión a aspectos o contenidos religiosos. Habrá que preguntar a Luis Estrada cuántas veces ha mencionado a Jesús Cristo. Exacto. Pero él se ha dicho al líder que más admiro en la historia de la humanidad es a Jesús Cristo. Porque él se preocupaba por los pobres, porque él velaba por ellos y porque él tenía compasión y tal. Ayer mismo o antier se echó otra homilia que ya vale para la misa del domingo. No tiene misa el domingo, no hay bronca, ya con la mañanera de antier. Con eso tienen porque volvió a hablar del amor, de la fraternidad, del amor al prójimo, de la bondad. Qué bueno. No, de veras. Qué bueno. Pero además, pero mi pregunta, bueno, son dos preguntas a ti, admirado doctor Newman. Primero, bueno, además de que está violando la Constitución porque el artículo 40 dice que somos una república federal democrática y laica, ¿no? Pero este piensa que laica es el nombre del perro que se fue a la luna y la laicidad le vale más. Pero, ¿no crees que también de alguna manera él siente que su misión no solamente es esta evangelización de la que estás hablando y la que estoy totalmente de acuerdo? Por eso siempre te dice la onda moral y por eso dice vamos a atacar las causas de la violencia desde sus orígenes y la chingada. Esa es su política pública, digamos, contra la inseguridad. Pero, ¿no crees que él se siente un enviado de Dios? A eso iba. Y por eso su actuación es decir, es su delirio parte de la base de que no puede estar equivocado porque él es un iluminado, una suerte de mesías. Hacia allá voy pero tejamos fino, ¿no? El problema es que tejer fino es la bronca, el tiempo, nada más. Si no puedes tejer tan fino, tienes que hacerlo un poquito más rápido. No, si te fijas en su discurso, en el componente religioso de su discurso que ya dije de dónde viene, ¿no? Y ahí habría que poner la luz y tener más información. Sí. Si alguien que compartió con él aquellas lecciones de cristianismo nos platicara nos podría decir cómo era, pero no tenemos ese dato. Y no es lo mismo que dijera, hablaba mucho que era muy callado, ¿no? Entonces diríamos cuándo empezó a hablar. Ese dato sería importante pero no lo tenemos. Ok. No es lo mismo hablar en tercera persona, ¿no? Y yo soy representante de la iglesia, entonces nuestro credo es esto, Jesús dijo. Entonces hables en tercera persona, Jesús dijo. Sí. Él habla en tercera persona y en momentos se pasa a la primera persona. Sí. Y ya no habla Jesús, habla Él, ¿no? Sí. Y dice, yo sostengo, yo pienso. La única forma de ser feliz es estar tranquilo con la conciencia, ¿no? Habla Él y ya no es representante de una iglesia, sino Él impresiona el mensaje, ¿no? Entonces, ahí dejamos la beta religiosa, ¿no? Después vamos a hacer el resumen. Ok. Entonces volvemos. Habla mucho y repite. Sí. Cuando lo escuchas vas entendiendo cuál es la trama de lo que repiten. Y aquí me voy a detener para explicar el concepto de delirio. Sí. El delirio es una conducta fija que se traduce en una expresión fija, en un discurso fijo, recurrente, ¿no? Sí. Todos hemos sido delirantes en algún momento, ¿no? Cuando éramos jóvenes seguramente papá, mamó, la tía te dijo, ya Carlos, ya bájale con eso, repites y repites y repites, ¿no? Todos, ¿no? Porque estamos entusiasmados, porque es una cosa nueva que descubrimos, porque es la novia nueva, estamos fascinados y dale, y dale, y dale, ¿no? Y la gente nos dice, ya bájale, ¿no? Ya me tienes harto, ¿no? Que vas a poner un negocio así, ya sé que lo vas a poner, ya cállate, ¿no? Entonces me estás diciendo que tu novia es maravilloso, ya cállate, ya me tienes atosigado, ¿no? Y me estás diciendo que eres guapo, ya, si eres guapo, ya cállate, ¿no? Todos hemos sido delirantes, el delirio quiere decir que captura nuestra emoción, ¿no? Y por tanto, repetimos la fascinación de aquello que capturó nuestra emoción, o estás hablando de la emocionalidad de un adrenérgico, la emocionalidad de un letárgico, que también tiene emociones, es apagada, la emocionalidad de un adrenérgico, es como una fuente, y es como una verborrea, estoy contento, estoy feliz, y estoy feliz, y estoy contento, ¿no? Entonces, tenemos una repetición al modo de un adrenérgico, ¿no? Hablar con entusiasmo y repiten lo mismo, ok. Si lo analizamos, ¿cuál es el discurso que repite, no? Que ese es el contenido del delirio. El delirio es que repita, ok, ¿no? Hay delirantes que repiten, su afición por el fútbol, entonces el contenido es diferente, ¿no? Hay delirantes que se la pasan diciendo que son guapos, ¿no? Y que las mujeres los asedian, su contenido es diferente, el que repita es lo que hace el delirio. Ahora, el delirante tiene dos características aparte de repetir, uno, no siente necesidad de aportar evidencia de lo que dice, ¿no? soy guapísimo, si a alguien le dije ¿de dónde sacas eso? Soy guapísimo, pero bueno, te han entrevistado, tienes seguidores, soy guapísimo, ¿no? No cabe en mi mamá me dijo. Por supuesto que no, soy guapísimo, ¿no? O sea, mi mamá dice eso porque soy guapísimo, no soy guapísimo, no lo diría si no fuera, claro. Es decir, ¿de dónde sacaste eso? ¿Cómo que de dónde? Así es, ¿no? Entonces, no aduce argumentos, no, no, ¿no? Por más que tú le preguntes ¿de dónde sacas eso? Si así lo apremias mucho te dice, tengo otros datos, ¿no? O sea, no tengo interés en exponer de dónde lo saqué, así es, filosóficamente diríamos es apodíctico, ¿no? Es así, ok. También tiene otra característica, si lo objetás, no tiene interés de mostrar evidencia. No. No, ¿no? Oye, pero aquí están los datos, ¿no? No es cierto que tengas mucho dinero en el banco, no tengo interés en eso, pero aquí dice, me tienes que convencer de que tienes mucho dinero para que te preste dinero, no dice que tengas mucho dinero, no le vamos a hacer caso, porque, y por eso sus otros datos, ¿no? Pues sí. que siempre dice yo tengo otros datos, cuando dice, ¿cómo vamos? Vamos bien, aunque los conservadores y nuestros adversarios digan lo contrario. Entonces, tienes tres variedades, ¿no? La primera, vamos bien, pero ¿por qué? Porque vamos bien, no se siente obligado a ofrecer pruebas. Una prueba. Primero. Segundo, si le dices, no estoy de acuerdo, entonces desestima tu desacuerdo. No importa que estés de acuerdo, no importa. Conservador, adversario, financiado por... Si insistes, entonces te deturpa, ¿no? Dices eso porque no me quieres, dices eso porque no estás informado, dices eso porque te manipulan. Entonces, eso es el delirio. Repetir sistemáticamente lo mismo. Uno, sin aducir pruebas y sin aceptar objeciones, ¿no? Todos hemos sido delirantes, ¿no? Carlos, perdóname que me digas, ¿no? Pero ese negocio que dices no te va a salir, claro que va a salir. Pero Carlos, mira, yo sé de eso, mijito, ¿no? Todos pasamos por un tío que te dice, ¿no? Sí, claro. ¿De dónde sacaste? Claro, ¿de dónde sacaste? A ver, ¿no? Así. Yo lo voy a hacer, tío. Yo sé lo que soy, ¿no? Tú no me crees, pero vas a ver, ¿no? Y de ahí no te mueve nadie. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hemos vivido? Y llegas a tu casa y le dices a tu mujer, mi tío Juan me dijo que no va a funcionar, ja, ja, ja. Y la esposa le dice, puta, pero el tío Juan es banquero, es un pendejo. Sí, ¿no? Eso es delirio. Se mantiene, se mantiene. Ahorita vamos a hablar de los efectos del delirante en su comunidad, ¿no? Entonces, el delirante, repite, compulsivamente, de la misma forma que hace lo mismo y eso lo hace compulsivo, repite compulsivamente y eso lo hace delirante. Ok. Entonces, el delirio es el contenido de lo que dice, no de lo que hace. La repetición de lo que hace, lo hace compulsivo, se llama compulsión. Sí. Repetir un discurso se llama delirio. Ok. Entonces, el delirio repite... Y déjame pasarte una pregunta. Entendida. Y si además lo haces a partir de la ignorancia y de los prejuicios. A ver. El contenido del delirio es algo que tenemos que pasarlo en la siguiente etapa. Ahorita es configurar el concepto delirio que me interesa mucho que quede claro. Entonces, la señora que nos está viendo dice, entonces, mi hijo de 18 años que todos los días viene y me dice, mamá, ¿vas a ver que voy a ser campeón de carreras? ¿Es un delirante? Sí, señora. Está en su delirio. ¿No? Su hijo está pasando por una fase delirante. ¿Por qué? Porque ver a Checo Pérez le entusiasmó, porque siente que si lo logra va a ser millonario. Está feliz con esa idea. ¿Qué quiere? Repite. ¿No? No se ponga a discutir con él porque se va a pelear. ¿No? No le pida pruebas. En otras palabras, dele el avión. Sí, mi hijito. ¿No? Sí, mi hijito. Oiga, pero se le va a caer solito. ¿No? Cuando con el paso del tiempo no consigue un Lamborghini. ¿No? Cuando con el paso del tiempo le va a pasar. ¿No? Lo peor que puedes hacer con un delirante es discutir. ¿No? Es inútil. Ok. Entonces, esto para el público. Si las inmediaciones tienen un delirante, no discutan. Porque tienen la batalla perdida. ¿No? Usted se puede esgañitar, enojar, entristecer, deprimir, lo quiere matar. ¿No? No va a lograr. No lo va a lograr. ¿No? Es como pedirle a un zurdo que escriba con la derecha. ¿No? Por más que diga así, mamá, te prometo que ya no lo voy a hacer, agarra a la izquierda y vuelve a escribir. Porque es zurdo. ¿No? La personalidad delirante así es. No decidió serlo. Así es. Ok. Ahora, el siguiente pasito es una gente que es así y que repite y que repite causa dos reacciones en su entorno. ¿No? Hay gente a la que convence y entonces lo celebra. A ver, Carlos, vuelve a platicar tu negocio. Está toda madre. Yo voy contigo. ¿No? Sí. Otro que dice, yo no le creo. ¿No? Pero es mi papá ánimo que le diga. ¿No? Yo le doy por su lado. ¿No? Sí pa, sí pa, sí pa. Otro dice, mira, yo no sé si va a salir o no, pero por lo pronto a mí me pago un sueldo ¿no? Para llevarlo y traerlo. ¿Tú crees que yo le voy? No, pues no. No me voy a hacer. Entonces de este lado tienen aquellos que o porque lo quieren o porque les conviene o porque no lo quieren hacer enojar festejan el delirio. Si festejan el delirio incrementan el que el otro siga repitiendo. Claro. Porque los de este lado siempre lo reciben platícanos lo que estás haciendo platícanos y lo repites. Claro. Entonces el delirio crece ¿no? Gana más espacio. El otro lado están aquellos a los que el delirante empieza a cansar ¿no? Ahí viene el tío fulano hijo. Hijo del tío. Otra vez. Híjole. No, yo me voy. No, yo también me voy. Entonces alguien tiene que quedar. Se queda el otro. Ok. Al que el al que le molesta llega un momento en que se desaspera. Dice ya cállate. ¿No? ¿Cuál es el resultado del delirante? Lo irrita. ¿No? Entonces al irritarse ¿qué hace? ¿No? Grita. Pues le echa más cuerda al delirio. Te enojas porque no me crees pero te voy a demostrar que lo provoca. Es tonta. Tanto el que lo celebra como el que lo provoca contribuye a que el delirio se expanda. ¿No? O sea, no tiene remedio. No, un delirante así es. Así es. Ahora, si fuera... Por un momento no piensa en el presidente sino piensa en una persona que así es. ¿No? Sí. Si viene la familia y dice mire, el problema es que siendo así pues ya nadie lo contrata. ¿No? Porque cansa. ¿No? Su papá no lo soporta. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Ok. Primero una vez que lo corroboras le dice señora primero no lo hace a propósito. Entonces, discutir con él no va a servir de nada. ¿No? Ese niño tiene una hiperexcitación que se llama adrenérgico. Entonces, vamos a hacerle estos estudios. Pum, 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 pum. Al hacer los estudios te puedes encontrar por ejemplo que es hipotiroideo o hipertiroideo. Ahí está una de las claves de ese nivel de actividad. Entonces, le quieres bajar al nivel de actividad tienes que medicar la tiroides. Lo mandas al electroencefalograma y el encefalograma te dice que tiene una hiperexcitabilidad en el lóbulo frontal derecho. Entonces, ahí está. Es como en tu casa tienes el sistema eléctrico y ese foco cuando lo prendes de repente chisporotea. ¿No? Es el único que chisporotea. Sí, pero chisporotea. ¿Qué tiene? Un falso contacto. ¿No? Ese foco me molesta mucho. Desconéctalo. ¿No? Es decir, incide sobre él o bien trae al electricista y que revise la instalación y en cuanto a dónde está el falso contacto. Aterrízame con López Obrador como presidente. Allá voy. Pero es importantísimo estas categorías y no se le entiende. Sí. Y entonces la gente recibe su efecto y entonces unos lo celebran sin entenderlo. Y otros lo deturpan sin entenderlo. Los primeros y los segundos contribuimos a este ambiente. ¿No? Tú le dices que es nacio, le dices lo que quieras, lo provocas, pues lo echan a andar. ¿No? Claro. Los otros dicen es un honor estar con López Obrador, pues lo echan a andar. Entonces tenemos un delirante que delira más. pero mira, bueno, asombrosa de veras tu explicación, pero vuelvo a mi punto. El problema es que es presidente de la República, jefe de gobierno y jefe de Estado con unas potestades y facultades amplísimas en la toma de decisiones y por lo tanto en la construcción del futuro de nuestro país. Entonces, este delirio, porque tú decías es hiperactivo y le decían, sí, pero su hiperactividad no significa productividad. O sea, echarse tres horas de una mañanera, ¿qué hace el resto del día? ¿A qué hora se duerme el señor? ¿Qué come? ¿Qué cena? ¿Qué hacen en las reuniones de las seis de la mañana a lo puro pendejo con su gabinete ese de seguridad? ¿Dónde están los resultados? Es decir, y este tipo, porque todo partió de qué va a pasar el 16 de septiembre. O sea, ¿por qué en su delirio escoge una fecha tan emblemática como el 16 de septiembre que es el aniversario de la independencia nacional? Si me permites, déjame terminar el concepto que me parece básico y luego lo aterrizamos en la persona, si me permites. Pues órale, nada más que ya vamos, este... Sí, carajo, voy a tratar de apresurar. Órale. Ahora, el contenido de su delirio tiene un contenido religioso. Sí, señor. Que es la salvación de las almas, ¿no? Ese es el contenido que se expresa de muchas maneras, pero ese es el tema. Estoy de acuerdo. Y entonces, él es representante del Salvador o el Salvador mismo. Y por tanto, cuando toma ese tema, entonces se convierte en un líder religioso, en un pastor religioso, ¿no? Sí. Ok. Después, en su delirio advertimos otra temática. La otra temática es la visión del país, ¿no? En su delirio es... Dicho muy brevemente, este país es inmensamente rico, ¿no? Tiene unas culturas milenarias que vienen de 10.000 siglos, ¿de acuerdan? Sí. A 10.000 millones de años. Tú lo oyes así, es bueno, pero no. Entonces, es su visión de país, ¿no? Entonces, este país es exáguo, ¿no? Y nuestros pueblos originarios son buenos, impecables, justos, humanos, etcétera. El problema que tenemos es que como somos un país muy rico, pues entonces estamos asediados por gente que nos quiere robar. Ok. ¿No? Entonces, nosotros somos buenos, ¿verdad? ¿Cuál es el discurso a su clientela? Los que estamos aquí somos buenos. A ver, ¿quién dice no? Claro. Nadie. Ok. Pero porque somos buenos, ¿no? Todos sabemos que el mal existe, ¿verdad? Sí. Entonces, el mal viene de fuera, no viene de nosotros, ¿no? Ok. Y quiere abusar de nosotros. Ahí les voy a explicar la historia del país. El país que es rico y bueno, ¿no? Ha vivido, ¿no? Oleadas de maldad, ¿no? Llegaron los españoles, ¿no? Y entonces nos acuearon, nos hicieron, nos tornaron y el pueblo bueno y sabio después de muchos años se levantó y dijo basta, ¿no? El primer basta en nuestra historia, Miguel Hidalgo, ¿no? Después, como los malos son persistentes, ¿no? Porque son persistentes, porque andan detrás de lo mal habido, ¿no? Pues entonces ellos se pretrecharon y ahí viene la segunda oleada, ¿no? Y entonces el país, ¿no? Y eventualmente llegó Maximiliano y llegaron los malos y esto y lo otro. Desde ahí el país prueba de que es bueno y sabio, se levantó, ¿no? Y entonces se enarboló Juárez, ¿no? Entonces Juárez es la segunda gran gesta de nuestra historia, ¿no? Que prueba que somos resistentes. Tercero, pasa el tiempo y entonces se envicia la situación y los malos que son persistentes, ¿no? Pues fueron tomando, ¿no? Y entonces llegó Porfirio Díaz y Porfirio Díaz para acá, ¿no? Y entonces el país otra vez a sufrir, ¿no? Pero paulatinamente el país que es bueno y sabio, que ese es nuestro gran valor. Y llegó Madero. Y entonces llegó Madero, ¿no? Esa es la tercera gran gesta, ¿no? Y ahora los neoliberales y luego yo. Exacto. Y entonces, así, entonces... Y esa es la cuarta transformación. Su narración es una historia de aventuras, ¿no? Sí. Storytelling. Es una historia de aventuras entre buenos y malos, ¿no? Los buenos somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Pues yo y los míos, ¿no? Nadie más. Somos los buenos por su decisión. Sí, sí. Espérame tantito. Es que es delirante, ¿no? Sí. Él no puede ser mesurado. Tú dices, niño inquieto, ya estate tranquilito, se siente un minuto. Ya chiquito. Al dos minutos ya se levanta, ¿no? Mijito, estate tranquilito, no puede. ¿Qué no ves que es hiper excitable? ¿No? Hiper excitable. Ok. Entonces, el segundo contenido de su discurso es una historia entre buenos y malos, Sí, claro. Entonces, la última gesta, ¿no? Fue el presidente Cárdenas que enderezó las cosas, ¿no? Sí. Y luego, se empezó a perder el país hasta que llegaron los liberales, ¿no? Pero ya basta porque ya llegamos nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Retomar la senda de Lázaro, ¿no? Entonces, ¿cuál era la senda de Lázaro? Sí, sí. Espérate, la soberanía nacional. Porque estamos haciendo encuestas muy divertidas que van a ver la próxima semana, a partir de la próxima semana que el pueblo habla. Y sale Ángel Iglesias y León Bejar salen a la calle y le preguntan a la gente de la calle que qué es neoliberalismo, qué es la 4T. Les adelanto, no tienen ni la más potencia. No. Está divertidísimo. ¿Y tú esperas que eso sea importante? No, no, no. Nada más, te lo agrego. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, el segundo componente es un componente del país, ¿no? El contenido es una epopeya. En la epopeya, ¿no? Lo que dice son buenos y malos. Él está al lado de los buenos y por tanto, a lo que exhorta es a la cruzada de los buenos. La cruzada de los buenos es retomar el país donde se perdió. ¿Dónde se perdió? En el 70. Pues Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas siguió porque vino López Mateos que siguiendo el ejemplo de Lázaro nacionalizó la industria eléctrica. Era el ejemplo, ¿no? Y luego íbamos por buen camino y que llegan estos, ¿no? Así como llegaron los franceses, así como llegaron los españoles, ahora llegaron estos. Que no llegaron de España, que no llegaron de Francia, llegaron a Estados Unidos. Sí. ¿No? Pero son iguales, ¿no? Entonces, en el cajón ahí están los enemigos. Estos, estos, estos y estos. Están los héroes, este, este, este y yo, ¿no? Ese es el contenido segundo. El primero es religioso. Y no porque le dé más importancia al religioso, simplemente los pongo en ese orden. Porque temporalmente el primer contenido de su discurso es el que aprendió de niño. Después ya siendo joven... Y además el religioso no necesita comprobación alguna. No, es meramente la fe. Pero en términos de presentación, como las películas en orden de presentación, el primer contenido que aprendió fue el contenido religioso y ahí está y sale. Después, siendo activo como era, pues entonces pensemos muy fácil, tú eres líder priista o líder de cualquier partido en una comunidad pequeña. Andas buscando activistas, ¿no? Clientes. Y resulta un muchacho activérrimo, ¿no? Yo le entro, ¿no? Sí. Vente. ¿No? Entonces tú vas a hablar, sí. Entonces tú vas a organizar, padre, ¿no? Entonces tienes que ir hasta allá y organizar, va, ¿no? ¿Qué necesitas? Una camioneta, va, ¿no? Oye, ¿irá? Sí, va. Oye, pero va a ir hasta allá. Sí, así es este muchacho, por eso lo incorporamos, ¿no? Oye, no le da miedo hablar, no, hombre. Oye, porque a este y este sí. No, sí, por eso este muchacho es ideal, ¿no? Es el militante ideal, ¿no? A eso le gusta, no le da pena hablar. Si lo mandas hasta allá, ¿no? Va. Y si le dices que va y junta 100 gentes, las junta, ¿no? Y si para juntarlas tienes que repetir su discurso, lo hace. Y si tiene que bailar, baila, ¿no? Es el militante ideal. Entonces pasa de ser un activista religioso a un militante priista, ¿no? Viene la campaña del senador Pellicer, un hombre muy meritado, pero un señor ya grande. Entonces necesita a alguien que le arme la campaña, pues es ideal, ¿no? Sí. Entonces cuando termina, pues el gran poeta Pellicer tiene una deuda, moral con él, ¿no? Muchachos, muchas gracias, ¿en qué te puedo ayudar? Ayúdeme irme a México a estudiar. Entonces de ahí viene la beca, ¿no? Y de ahí viene vivir en la casa de Tabasqueño de México, ¿no? ¿Quién se la propusió? El PRI. La circunstancia. Es un priista que quiere estudiar ciencias políticas. Oye, ¿por qué querría estudiar ciencias políticas? ¿Cómo que por qué? ¿No? Sí, es obvio. Pues es su tema, ¿no? Claro. Entonces va a la facultad. En la facultad empieza a leer, ¿qué? Pues los textos de la época, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacó las citas, ¿no? Sí. Del comunismo y esto y el otro? Pues de la bibliografía, ¿no? Que le dieron en ciencias políticas semestre uno, ¿no? Si tú dijeras, viene del seminario, ¿de dónde leyó al comunismo? Pues sí sería extraño, ¿no? ¿De dónde sacó esa idea? Pues de allí, ¿no? No hay misterio. Pero aquí es importante mencionar algo que yo creo que no se ha dicho suficiente. Después de oírlo sistemáticamente, él no es un leninista, ¿no? Él no es un stalinista, ¿no? Él es, su formación tiene que ver con los post-marxistas, ¿no? Le voy a dar la cita, ¿no? Si lo escuchas, él leyó o le recitaron a un autor argentino que se llama Laclo, Laclo, que no es muy conocido, ¿no? Pero fue el ideólogo del viejo justicialismo de Perón. ¿A poco? Sí. ¿No? Es Laclo, un argentino que se va joven como tantos de nosotros en aquellas épocas de estudiar a París. En París está la influencia de los post-marxistas del grupo de Frankfurt, ¿no? Pensemos en Marcuse, que ha llegado a Francia y ha generado un movimiento de la joven filosofía francesa, que es el neomarxismo. Entre los alumnos está Laclo, que se casa con una francesa, ¿no? Y que se dedican a escribir libros y artículos aplicando eso a América Latina, ¿no? Y escriben libros y se hacen famosos como ideólogos en México, no en América Latina, en primer lugar en Argentina, a donde regresa Laclo. Entonces, ¿quieren encontrar las pistas de su discurso de izquierda? Laclo. No, tenemos que ir a hablar ya del presidente porque tienes muchísimas preguntas, muchísimas preguntas. trato de cerrar, porque me falta un tercer componente. El tercer componente es que en ese camino se vincula con toda la izquierda universitaria, ya no sus lecturas, sino sus universitarios, ¿no? Y entonces allá aparece Pablo Gómez, que es su contemporáneo, y aparece A, y aparece B, y aparece C. en esa tradición, ¿no? En la tradición, digamos, ahora sí que el movimiento comunista originario, ¿no? En esa tradición, la historia cambia cuando los desposeídos, ¿no? Toman el poder, lo asaltan, no por la vía de las elecciones, ¿no? Entonces las elecciones son un aparato revisionista, ¿no? Se toma el poder con las armas, ¿no? Encima de la ley, claro, ¿no? La ley es un instrumento de dominación, entonces en un comunista de esa época, ¿no? La ley no defiende al pueblo, lo somete, ¿no? Entonces, ¿creen en la ley? No. Se trata de hacer un lado la ley para hacer la justicia. Lo que ha dicho. ¿No? ¿De dónde saco eso? Del clima general, ¿no? De los comunistas extremos de los sesentas en universidad y política. De rebeldía. De ahí, ¿no? Entonces tienes tres componentes. Religioso. Sí. Una visión epopéyica de la historia del país, ¿no? Y un componente, digamos, del discurso comunista, ¿no? Entonces tienes las lecturas de la CLO y tienes ese acto y respecto de la ley, ¿no? Sí, Cuando la ley me sirve, la uso. Cuando me estorba, la tiro. Desecho. ¿No? Oye, pero estás... Sí, porque mi causa es la justicia. Y entonces hay las juntas, ¿no? Voy a salvar al país. Ese es el proyecto político, ¿no? Voy a salvar a los seres humanos. Es el proyecto religioso, ¿no? Y se pegan. Sí. Yo soy el salvador, ¿no? Encabezo una lucha que va a ser justicia al país y felicidad a los mexicanos. Mira, de lo que estás diciendo es absoluta. Bueno, muy clara tu explicación, ¡guau! Felicidades. Pero lo peligroso de todo esto es lo último que mencionaste. Cuando una persona piensa que la justicia es más importante que la ley, estamos en un grave problema. Porque la justicia es uno de los términos más abstractos que hay en la humanidad. Es muy difícil que nos pongamos de acuerdo en qué es justicia, qué es justo, qué es equidad. Y por eso el antídoto de no tener una certeza sobre la justicia es la ley. Porque la ley que se escribe, que se lee y que se interpreta, es lo que nos puede dar esa certidumbre que no te da simplemente el sentimiento o el ánimo o la vocación por la justicia. Y el cumplimiento de la ley estrictamente por gobernantes y gobernados es lo que se llama Estado de Derecho. Y es lo que hace que haya armonía en una sociedad. Me preocupa mucho lo que estás diciendo, porque entonces este hombre, con esos delirios, a partir de esos caprichos, ocurrencias y de su supina ignorancia, entonces, ignorando el valor y la importancia del cumplimiento de la ley y en su aspiración de justicia, que solamente él entiende, en su cabeza o en su sentir, toma decisiones. Y por eso nos está llevando el carajo. Ahora, si estuviera aquí sentado, un militante de la izquierda mexicana que nació en 1910, estaría perfectamente en contra de lo que acabas de decir tú, porque tendrías la visión comunista para la cual la ley es el instrumento de dominación. Sí, de opresión. Tú expresas una ideología también. Lo que acabas de decir es una ideología, es una forma de pensar, que hoy en día es mayoritaria y aceptada. Pues sí. Ok. Por Dios. Entonces, simplemente no le des a lo que tú dices el valor de verdad. Es tu posición ideológica. Pero lo digo como abogado y porque esto es absolutamente cierto. Está bien. Todo el mundo tiene derecho de estar convencido de sus convicciones, pero no le pongas el valor de verdad porque incurrirías en lo mismo que él hace. Es tu forma de pensar que compartes con muchos de nosotros y, por tanto, muchos pensamos como tú. Pero eso no hace que lo que pensamos sea la verdad absoluta. No dije absoluta, pero pues sí es la dominante. Nada más, exacto. Bueno, yo comparto. Ahora, visto desde ahí tienes al personaje, ¿no? Hiperactivo, incesante, no lo paras, no lo detienes, ¿no? Y con poder. Arrollante. Y con poder. Ok. Bueno, pero ahí viene la pregunta. Él es así, ¿no? Sí. Ahora, ese llegó con 30 millones. Sí. Y entonces la pregunta ya no es él. La pregunta son los 30 millones. Ay, cabrón. Va a salir deprimido. La pregunta son los 30 millones. O sea... Oiga, y ya son 15 otra vez. Pero la pregunta sería... Pero si fueron 30, claro. Estamos en una situación totalmente ajena, no son mexicanos. Y le platicas y entonces te diría, ¿y cómo lo eligieron? Claro. ¿No? Le tendrías que explicar, bueno, ahora déjame hablarte de México, ¿no? Sí. Porque para bailar el tango se necesitan dos, ¿no? Claro. Y entonces ahí ya no es él, ¿no? Él siempre ha sido así. Sí. Y siendo así, ¿no? Con sus aciertos y sus errores se llevó 30 millones de votos. Conquistó a 30 millones. Sí. Y entonces el tema ya no es él, ¿no? Son los 30 millones más los 40 que no votaron, ¿no? Y eso ya habla de nosotros. Es otro tema. ¿No? México, ¿no? ¿Cómo somos los mexicanos? Que hicimos esto. Que estamos metidos en esto y que muchos de nosotros no sabemos cómo salir de esto. Entonces el tema ya no es López Obrador. Somos nosotros. Alejandra Rivas hace un comentario que te lo encargo, Javier, porque está buenísimo. Si pueden hacer en el programa parte 2 el análisis de esos 15 millones, Dr. Newman y Javier y Betty. ¿Pueden hacerlo? ¿De los 15? ¿De los 15 que traía? El voto duro los que trae, los que lo siguen por todas partes. Ah. Bueno. Pero de programa 2. Para terminar. Por eso. Exacto. No, no, no. Exacto. Sí, Alejandra, lo van a hacer el próximo martes. Y el tema sería México 2018. Sí. Exacto. Lo hacen, lo hacen martes. Y vaya que es un tema, ¿eh? Sí, claro. Vaya que es un tema, vaya que es un tema. Es que yo me voy de vacaciones este martes y se queda encargado aquí el patrón, el abogado de hierro con Betty. Y mira, ahí dice un ordinario, Carlos Javier Maichan. Uy, primera vez que dejan calladito al licenciado Lozano. Gracias, doctor. Pues es que está poca madre la cátedra. Sí, no hay nada que hablar. Estoy aprendiendo, o sea, yo estoy aprendiendo. A ver, vamos al tema del 6 de septiembre. Sí. Sí. Con eso cerramos. Ok, entonces ya tenemos al personaje, ¿no? Con lo que dijo, digo, ¿ya tenemos al personaje dibujado? Sí. Ok, ahora ponlo en la escena. Puta. En esta epopeya que él trae, entonces llega a la presidencia y quizá lo más reciente, es decir, las últimas novedades del grupo de los malos, ¿cuáles fueron? ¿Qué traía en la cabeza? Sí. Pactaron. Entregar el petróleo. Pactaron, ¿no? El pacto. Por eso yo me salí, yo venía con el PRD. Cuando vi que el PRD pacta, dije, me salgo, ¿no? Entonces yo soy diferente, ¿no? Entonces pactaron. Producto de ese pacto, ¿no? Quizá la decisión más importante es Texcoco. Texcoco debe morir. ¿No? Hay que acabar con el mal, ¿no? Y las reformas. ¿Cuál es el signo, no? De los malos, el más reciente. Texcoco. Texcoco debe morir. Si hubiera tenido una visión economista, hubiera hecho los cálculos. Económicamente conviene o no conviene. Y hubiera llegado probablemente a, conviene seguirlo con esta modificación. Pero su mentalidad no es la de un economista. Es la de un líder religioso que quiere reinstalar el proyecto cardenista. ¿No? Estamos jodidos. Visto así, visto así, esos pactos son nocivos. Y las reformas producto de esos pactos son nocivas. Y ese aeropuerto es un monumento de los malos a los malos. Entonces, tienen que enterar que ya llegué. Por eso la escena en donde la fotografía, lo que pone en el piano, ¿no? Y su primer decreto, sin haber sido todavía presidente. Sí, es cierto. Y entonces la pregunta es, ¿y el que estaba de presidente? Ya no estaba de presidente. A ver, ¿él resuelve que lo va a cancelar? ¿Sí? Y no abre la boca el presidente ni su gobierno. Exactamente. Y entonces la pregunta ya no es, López Obrador, oye, Chato, ¿no? ¿Qué pasó? Tú estabas de presidente, ¿no? Estás pintado, ¿no? Y entonces, a ver, que venga el joven Peña, ¿no? Claro. Usted estaba ahí, era presidente, ¿no? Usted se había afanado en llevar aquí. Llegamos ahí, llega este que todavía no... Y hace una consulta a Balín. Y con base en eso toma una decisión, estando un gobierno en turno distinto al suyo. Pero entonces, ahora regemos la luz. Por un lado está él, que dice eso, y por otro lado está el otro lado. El otro lado no lo hemos analizado. Así es. A ver, Chato, Peña, ven para acá, ¿no? No, explícanos esto. ¿No eras presidente? Pues sí, pero yo ya no quería problemas. Ah, qué interesante. Tú eres presidente hasta el último minuto de tu mandato. Entonces, lo que quiero ver es, el tema no es solo el presidente Obrador, ¿no? Él es un actor destacado. Es el país. Tienes toda la razón. Es la historia de los regímenes, es el PAN, es el PRI, es la subida, es la bajada, es el pacto. Este es coco, ¿no? Y ahí confluyen, ¿no? Ahora, si él hubiera tenido una mentalidad que no tiene, porque su mentalidad es diferente, ¿no? ¿Por qué se quedó pegada ahí? Porque su carácter es delirante, ¿no? Un delirante puede ser científico, ¿no? De la misma forma que un paralítico no puede ser bailarín, ¿no? Porque la tarea científica consiste precisamente en estar revisando ideas a la luz de los datos. Entonces, un escéptico puede ser científico, perfecto, ¿no? No cree en la verdad absoluta, no se casa con ninguna verdad. Entonces, un científico puede ser un escéptico, perfecto. Un científico puede ser un religioso, no. A no ser que distinga perfectamente sus creencias religiosas. Pero en general, ciertos temperamentos no dan para ciertas actividades, ¿no? Yo te puedo decir, mi vida es la gimnasia, pues estás perdido con esa panza, ¿no? O sea, no la voy a hacer, ¿no? Aunque te dijera, tengo muchas ganas, tú me dirías, pues yo entiendo. Pero tienes que pasar por un largo proceso de entrenamiento, bajar de peso y a tu edad, lo más probable es que no lo logres, ¿no? No es que no lo quieras, es que no lo vas a lograr. Ok. Entonces, desde el principio, ¿cuál es la tónica de su gobierno? Uno, mantener movilizados a los suyos. Sí. ¿No? ¿Qué es la mañanera? Pues la convocatoria de todos los días. Claro. Pues sí. ¿Con qué amanece el cuartel? ¿La diana? ¿O no eres a la bandera? ¿No? Sí. ¿Con qué amanece un movilizador? Sí. Pues con una mañanera. Una mañanera. Los convoca, ¿no? ¿Adoctrinamiento? Amanecimos, ¿no? ¿Adoctrinamiento? Vamos bien, ¿no? Y si les dicen que vamos mal, no les hagan caso. ¿Qué parte del contenido de las mañaneras es realmente información y rendición de cuentas y transparencia? ¿Y qué parte de las mañaneras es mero adoctrinamiento? Y eso es lo que tenemos que... Te vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Y de qué o por qué? Él tendría que tener un día en la mañanera diversa de la que tiene. Él es así. Claro. Y él es el presidente. Ese es el problema, que él es el presidente. A mí me valdría madre si fuera mi vecino del piso 12. Pero este pueblo lo hizo presidente. Ah, sí. Él no se hizo mágicamente. No, bueno, pues sí tenemos un problema. Entonces, el tema es ese, ¿no? Son dos padres. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros qué para atrás y nosotros qué para adelante? ¿Y nosotros qué vamos a hacer para el 24, señoras y señoras? Ese es el tema. Bueno, eso lo ven el martes. Y yo me despido de ustedes. ¿Cuánto tiempo te vas a ir? Regreso el martes 20. ¿Sí le podría decir huevón? Sí. ¿Es sí? Pansón. Pansón. No, huevón. Huevón y panzón. No. Frente al tema del TNC, ¿no? Si él tuviera una mentalidad económica, entonces diría, es un tratado comercial. Si es un tratado comercial es cuestión de lanas. No, y genera cinco millones de empleos. Por eso, por eso. No, no, no. Y es lo que nosotros sí. Pero si estuviéramos hablando de un hombre cuya interés central o de los centrales es la economía, él diría, vamos a hacer cuentas, ¿no? El camino A nos lleva a perder, no. El camino B nos lleva a ganar, pero poquito no. El camino C nos lleva a ganar C, pues sí. Pero él no es así, ¿no? Él es un héroe. Entonces, ahorita se presenta una, digamos, una contingencia. Entonces, ¿cómo lo asume? ¿Cómo lo arma? Sí, claro. Vamos a convocar a la batalla. A la defensa de la soberanía nacional. Entonces, ¿por qué el 16? Porque es el momento patrio. Claro, es mío. Y es juntar a la gente en el Zócalo. El ejército es mi, son mis empleados. Entonces, el escenario es... El ejército es mi empleado. Sí, claro. El escenario es... Con mis empleados. Don Lázaro Cárdenas, que es la referencia, ¿no? Decretó de cara al público, de cara al Zócalo. Sí. ¿Cuál es la siguiente cita en el Zócalo? El 16 de septiembre. Ahí nos vemos. Sí. ¿Y no va a acabar con el TLC? O sea, tampoco va a llegar a un extremo de esa naturaleza. Bueno, hoy, dentro de un rato, estamos Ricardo Rocha y yo. Y a las doce y media, y de Alfonso Guajardo. Ah, eso va a estar buenísimo. En vivo, para hablar del tratado. Doctor Newman, el martes está citado con Betty y con Javier. Para... Hablar de la otra parte. Hablar de la segunda parte. Hablar de nosotros. Y concluir del presidente. Está bien. Es interesante para atrás. ¿Qué nos llevó a donde estamos? Y la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Gran pregunta. No se pierdan el... ¿Sí vienes? Sí, no se pierdan el próximo capítulo en Desayunando con el próximo martes, con el programa Y ahora, ¿qué hacemos? Berito, ¿cómo nos fue? Muy bien, estamos muy contentos. Adivinen a cuántos likes llegamos. Llegamos a 5,300 likes. ¡Ole! Es que llevamos hora y media. Muy, muy felices. Tenemos a casi 11,000 personas conectadas. Muchísimas gracias. ¡11,000! Claro, recibimos a 1, 2, 3, 4, 5, a 9 miembros nuevos. Muchísimas gracias, de verdad, a todos los que se están uniendo. Muchos mensajes del Super Chat. Hay uno muy especial que me gustaría leer rapidísimo, que es de Zeferino01. Dice, Javier Lozano, me urge ponerme en contacto contigo. Los secuestradores y homicidios de mi hijo salen libres gracias a una jurisprudencia. Por favor. ¿Qué hace? ¿Cómo te contacta? Pues ahora mismo le paso mi correo electrónico. O que te escriba por Twitter o algo así, porque para nosotros es más difícil contactarlo a él, porque no nos sale tu correo. O Javier Lozano, arroba prodigy.net.mx. ¿Cuándo te vas, mi Carlos? Martes. ¿Cuándo te vas? Javier Lozano, arroba prodigy.net.mx. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si les gustaría leer algunos otros mensajes. Sí. Perfecto, Pati. Muy buenos comentarios. Hay muy buenos. Te felicitan mucho, doctor Newman. Gracias. Te quieren mucho. Así le dice, el tenebroso le dice, cariño, doctor Santa Claus. Pati Espinosa siempre nos apoya. Un beso muy grande. Dice, todo mi apoyo, Carlitos. Excelente tu carta de hoy. Abrazos para Pepe y Javier. Inviten a Felipe Calderón. Siempre, ya le dijimos a Margarita que nos haga el favor de decirle. Iliana Murma nos da 10 dólares. Iliana, muchísimas gracias. Un abrazo como siempre. Nos dice, buenos días, adoradísimos, guapísimos e inteligentes amores de mi vida. Les mando mil besos y abrazos con el permiso de sus bellas esposas. Al fin que lo nuestro es platónico. Sí, mi vida. Este lo leímos. Ya lo habíamos visto. Rosa Teresa nos da 100 pesos. Saludos, bendiciones y mi agradecimiento por la labor informativa y verídica que realizan. Son mi esperanza para que este país no se derrumbe. Rafa Ramos nos dice, buen día, Carlos, Javier y Newman. Saludos desde Texas. Estoy en mi trabajo. Al rato los veo. Solo entré de voladita. Pinches chairos, cooperen. No estén solo de fútbol. Javier Rodríguez, que igual siempre nos apoya. Un beso, Javier. El anónimo veneciano. Saludos desde Guadalajara. Doctor Newman. Hay señales muy preocupantes de AMLO. Se rió en las masacres. Puso a Chincoche. Se rió de gozo. Denosta a cualquiera que lo contradice. Ignora los delincuentes y víctimas. Jorge Bill nos da 50 pesos. Muchísimas gracias. Gabriel Fonseca nos da 500 pesos. Un beso, Gabriel. Y nos dice, licenciado Lozano, usted que es panista, considerando que Coahuila, Estado de México y Ciudad de México son vitales para las próximas elecciones en 2024, ¿qué opina que Xochitl Galvez apoya a Guadalajara en Coahuila? No, me parece muy congruente. Alberto Sirov nos da 50 pesos. Muchísimas gracias. Nos dice, inviten a Ángel Verdugo. Me encanta. Me encanta. Luis Bautista nos da 200 pesos. Nos dice, la fuerza de López Obrador está en que identificó y aprovechó un pueblo ignorante, incapaz de percibir la realidad y fácil de engañar. Pero esto no ha cambiado ni cambiará pronto. Entonces, ¿qué esperamos para combatir las causas? Debemos desengañar a este pueblo que está recibiendo apoyos, pero está sacrificando el futuro de sus hijos y sus nietos. La esperanza de México es saber que el pueblo mexicano es bueno e inocente, pero no es pendejo. Motivo del programa del próximo martes. ¿Y qué acabaste, Berito? Hay muchos más. A ver, Vicky Fernández, te amo, Lozano. No te culpo, me cae de madre. Yo quiero ver, sigan, sigan. Estoy buscando de un chairo para... Fíjate, analice al doctor Newman las corcholatas. Ese puede ser otro muy buen programa. O sea, no las personas como tal, sino su comportamiento frente al poder en aras de alcanzar la candidatura a presidente. Es imposible lo segundo sin lo primero. Sí. ¡Ah, chingón! Tú no puedes analizar lo que hace Javier sin entender quién es Javier. Claro. Sin entender si duerme, si no duerme, si tiene callos, si no tiene callos y por qué. Muy bien. Les adelanto también, a partir de la primera semana de septiembre, vamos a tener una sección en internet que se llaman Las Voces Atípical. Doctor Newman, Javier, su servidor, Betty, todos los que estamos a cuadro de Atípical, más invitados como Margarita Zavala, el doctor Narro, Dulce María Sauri, todos ya están confirmados, Beatriz Paredes, un chorro. Así como Pedro Ferriz. Sí, una vez a la semana de siete, diez minutos, para que ahí la tengan, son las voces atípicas. Muy bien, muy buena idea. Sigue, mamita, perdón. Claro. José Alejandro Manzo Castillo nos da 249 pesos. Muchas gracias. Saludos a los panelistas desde Ciudad Juárez, Chihuahua. AMLO, desde su inicio, ha desdeñado el Estado laico y su capacidad mental deja mucho que desea. Sí. Marcelo Salcedo nos da 19 pesos, muchas gracias. Y Maricarmen González, 500 pesos, un beso, muchas gracias. Moshe Varela nos da un dólar, gracias. Surama Rufino nos da 200 pesos y nos dice, debería tener el doctor Newman un programa semanal. Lo va a tener, estamos buscando un programa que sea divertido, entretenido y les ayude. Es maravilloso este tipo de charlas. Maravilloso. Javier Tenorio Ramos nos da 19 pesos. Javier, muchas gracias. Alejandra Rivas nos da 100 pesos y nos dice, desde una impresión diagnosticada psicodinámica, AMLO está plenamente dentro de su delirio mesiánico. El pueblo bueno es víctima de un delirio de dos, como sucede en todas las sectas. Fabiola Vadillo nos da 100 pesos, muchas gracias, Fabiola. Y nos dice, buen día a todos. Una pregunta, ¿podemos actuar legalmente en contra de AMLO cuando termine su mandato? Sí. ¿O meterlo a una clínica psiquiátrica? Un beso a Carlos y otro a Javier. Va a ser más fácil lo primero que lo segundo. El Pelongo Miss, perdón, Ricardo Lara, ¿qué pasó con el Pelongo Miss? Tiene un pedo, se metió en Colombia a un programa de televisión, de un reality, y no lo han corrido, de cocina, y no lo han corrido. Entonces, sigue en el programa, y yo creo que... ¿Y tiene exclusividad o qué? No, no, está en Bogotá, en el programa, es un reality. Pepe Newman me abrió los ojos. Sí. ¿Cómo? Pepe Newman me abrió. Sí, es que estuviste brillante hoy, creo. Sí. Bueno, siempre. Siempre. Pero hoy fue una exposición muy ordenada, muy clara, y pienso que... Déjame decirte una cosa. Sí. Yo invito al público a estudiar el organismo humano, es muy interesante. No, pues, ¿cómo no? Yo nomás soy un seguidor de eso, pero el estudio mismo, entender cómo somos y por qué somos cada uno como somos, es una venta maravillosa. Oye, y un día podríamos hacer una charla. Fíjate lo que te voy a decir. Y ahorita estaba pensando en mi hija Ana, que es psicóloga y que te admira tanto, y este domingo van a tocar la patética de Tchaikovsky, su última sinfonía. ¿Podríamos hacer un día un análisis psiquiátrico de los grandes músicos de la historia de la humanidad? Sí. Para saber un poco también el producto, es decir, su obra y lo que ha trascendido en las siguientes generaciones. Sí, claro que sí. Y estaríamos continuando una obra que ya hizo el Colegio Nacional. ¿Ya lo sé? Es por ahí. ¿Por ahí? Sí, claro. Yo tengo ese libro de Martínez Palomo. ¿Cómo se apoya? Martínez Palomo. Martínez Palomo. Vene, Fernando del Rincón. Todavía no le da permiso CNN. Fíjate, bájale tantito, bájale tantito. Vaya nada más qué comentario al doctor Newman, carajo. Este sí, hasta te vas a poner cachondo. Ahí está. Exposición casi orgásmica. Felicidades al doctor. Yo volé. Qué tul. Gracias, mami. Gracias. No, es que estuvo poca madre, de verdad. Muy bueno. Todo mundo te echa porras, Newman. Y además, es como una terapia gratuita, ¿no? Fíjate, eso que dices, déjeme hacer un comentario. Yo muchas veces recibo familiares desesperados respecto del paciente. Ya no lo aguantamos, ¿no? Porque no sabemos por qué hace esto, por qué hace esto, por qué hace esto, ¿no? ¿Por qué él es así? Entonces, vamos a estudiar cómo es. Cuando lo analizamos, tráiganme análisis, platíqueme cómo nació, cómo creció, de dónde sacó esto y dos. A ver, dos y dos, cuatro, cuatro y dos son seis, dos y ocho, diez y seis. ¿Ya le entendió? No, pues visto así, sí. Nunca lo había visto así, no. Me desespera tanto que nunca había tenido paciencia. ¿Puedo decir algo de eso? Sí, sí. Un jueves, hace como seis meses, más o menos, no, más, más, como hace un año, iba a ir a cenar con el doctor Newman a San Ángel, a San Angelina. Y traía una depresión sin razón de tener depresión. ¿Tú traías? Todo precioso, todo maravilloso que me estaba yendo y estaba, pero abajo, abajo, en la cama. Y le hablo al doctor Newman, le dije, oye, Pepe, te voy a cancelar. La verdad, no sé qué me pasa, me siento muy mal, muy mal. Estoy como deprimido, pero sin ninguna razón de estar deprimido. Ok, mañana te vas al laboratorio y te checas el litio y me mandas el resultado. ¿Qué es litio? El litio de la sangre que no sé qué. Ok, me saco el litio de la sangre, me dan los resultados. El litio, para que uno tenga el litio normal, es de 1.0 a 1.5, ¿voy bien? Sí, ok. Si no tienes litio, hay una depresión profunda que te puede llevar hasta el suicidio. Ay, cabrón. Sí, muchos de los suicidios, un porcentaje, ¿qué porcentaje es? Por falta de litio, altísimo. Bueno, es por falta de litio. Te genera una depresión, cabrón. La pila de esos teléfonos es litio. Sí, pues el litio es de los mexicanos. O sea, lo sabemos. Bueno, me dan los resultados 0.2. O sea, no tenía litio. Ah, cabrón. Me da el tratamiento. Hasta la fecha sigo, porque yo sigo con el pinche litio. Ahorita creo que ando en 0.6. O sea, tú ahora no llegas al nivel mínimo. Ya no, tú dijiste que ya no voy a llegar, ¿verdad? Que hay gente que no llegamos. ¿Voy bien? Sí. Cintia tiene 0.8. Tampoco llega todavía al 1. Y si no es por él, yo no sé qué me hubiera pasado. Pero nunca te he visto yo depresado. No, no, güey. Se puso peor la cosa. Antes de eso, que no le dije, le dije a Cintia, me va a dar un infarto. Lévame corriendo al hospital. Ah, calma. Y vamos al hospital, me sacan un electro. No, pues no tienes nada, Carlos. Ah, bueno, pues en un ratito me va a dar. Ay, joder. Oh, chingano. Qué cosa. Días, día siguiente, siguiente, termino de comer, le digo a mi escolta, ahora sí vamos al hospital porque me da el infarto en un ratito. Neta, lo digo como te lo estoy platicando. Y la doctora de guardia seguía de guardia. ¿Qué haces aquí, Carlos? No, es que ahorita sí ya me da el infarto en 10 minutos. Dice, no te dan ni una chingada. Hazme el electro porque me va a dar el infarto. No tienes nada, está perfecto tu corazón de un joven de 30 años. Ah, ok. Dos días después. Puta, ahora sí. Ahora, puta madre, mejor al hospital directo para el infarto. Y me dice un doctor, Carlos, veniste hace tres días y hace cuatro días. ¿Qué tienes? Me va a dar un infarto. No te va a dar una chingada. Seguro infarto no te da. Y te voy a decir una cosa. Voy a ver un psiquiatra o alguien porque no te dejamos entrar de regreso al hospital. Sí, ya. Si no es por el litio. Y es cierto, a un sobrino mío, el hijo de mi hermana, le falta litio. A un sobrino mío le falta litio. Hay tanta gente que le falta litio y eso genera una depresión. Fíjate. Pero terrible. Eso no lo sabía. Ah, no. Yo tomo, gracias a él. ¿Qué hay que tomar para eso, doctor? Un programa. Sí. ¿Platicamos eso? Sí. Mira, déjame hacer un comercial, ¿no? ¿Nos enseñan la tabla del seis, la tabla del ocho, el axioma de los ángulos opuestos? Bueno, hasta la tabla periódica. ¿Tú puedes explicar por qué sudas? Bueno, pues eliminas toxinas. ¿Puedes explicar el mecanismo fisiológico? Ahí está el pizarrón, explícanos el sudor. Bueno, tanto así, no. Pero yo soy un cabrón que suda muchísimo. Nadie. ¿Por qué eso no nos lo enseña? No nos enseñan eso. ¿No? ¿Sueñas? Pues no. ¿Puedes explicar por qué sueñas o por qué no sueñas? ¿No? Sí. O por qué tienes pesadillas. O sea, ¿tú vives y no puedes explicar lo que vives? No. Porque somos ignorantes. Sí. ¿No? Me salió un juanete. ¿Quién sabe por qué será? O sea, ¿no puedes explicar un juanete? Bueno, te platico. Sí. Les platico y ya te dejo hablar, perdón. Ya no mames, me parece sábados. No, pero esto está genial. Ahorita ya me acordé de lo que dijiste. Estoy, me dice, me dice Pepe, tienes el síndrome de acatixia. Sí. ¿Qué es esa mamada? Así se llama. Es un municipio en Oaxaca. Me lo guardo, me lo guardo. Estoy cenando con un gran neurólogo mexicano en Los Ángeles, muy amigo mío desde toda la vida. Y le platiqué todo y le dije, güey, tenía el síndrome de acatixia. Gran neurólogo, ¿eh? ¿Qué es eso? No mames, cabrón. ¿Cómo que no sabes qué es el síndrome? Dice, no tengo ni la más puta idea de qué es el síndrome de acatixia. Le habla a otro neurólogo mexicano y le dice, X, ¿has oído del síndrome de acatixia? ¿Qué chingados es eso? Grandes neurólogos. Fíjate. Él. Ah, es un grande. Bueno. Porque soy curioso y me meto. Bueno, fíjate, Vero, que nos va a matar rosca. Sí, claro que sí. Vete rapidísimo, ya no interrumpo. Bueno, ya van dos horas de programa ya. Perfecto, perfecto. A ver, también, primero anunciar que ya tenemos 7 mil personas. Ambitio. Que le dieron like. Muchísimas gracias a todos. 7 mil personas. Casi 7 mil, 6 mil 600. Estaría muy bueno llegar a 7 mil personas. Sí, llegamos rápido. Fabiola García dice, Dr. Neumann, ¿qué tengo si cada vez que escucho hablar a cualquiera de Morena es peor con López Obrador, Sheinbaum y Augusto? Siento alto nivel de coraje. Salvador. Contéstele, Neumann. Lo entiendo. Salvador Laura Vacio nos da 50 pesos. Muchas gracias y nos dice buen día para todos ustedes. Tengo seguro que muchos pensamos y sentimos lo mismo que ustedes comentan. Gracias por ser nuestra voz. Rodrigo de la Serna B nos da 249 pesos. Rodrigo, muchísimas gracias. Seferino, la persona que nos había mandado el mensaje para Javier, nos da 200 pesos. Muchísimas gracias. Socorro Nova nos da 100 pesos. Muchísimas gracias. Marcelo Salcedo nos da 129 pesos. Y dice Programón, vuélvanlo a invitar, por favor. Y que nos dé una solución, por favor, para que como sociedad nos apoyemos. Lilia Morales nos da 50 pesos. Kame Ori nos da 50 pesos. Ya acabamos. Y Rulo Xolo nos da 20 dólares. Aquí. José Yanini nos da 50 pesos. Un abrazo, José. Y nos dice, acaba de salir un video del gobernador de Nuevo León, que valdría la pena verlo por primera vez, que está hablando con razón. Adolfo Ochoa Esteves nos da 129 pesos. Juana María Ramos, 19 pesos. Seferino, ella nos anuncia que le envió un correo a Javier. Patricia Marisela Herrera Guerrero. Ya tenemos que cortar. Nos da 200 pesos. Tenemos que cortar. Perfecto. Gracias, 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 queridísima, Vero. Querido público, gracias. Dejé grabados programas de... ¿Por qué? En vivo va a estar Javier con Betty. Mi compadre y hermano Ricardo Rocha. Ven acá y saluda, carajo. Rompimos récord de dos horas de programa. Quítate esto y ven a saludar, carajo. Quítate on.